Gafas de nieve. Las gafas más antiguas que se han encontrado, fueron utilizadas por la antigua cultura del mar de Bering, un grupo de personas que vivían a ambos lados del estrecho de Bering, algunas de estas personas vivían en el lado ruso, mientras que otras tenían un campamento en el lado norteamericano. Es casi seguro que estaban relacionados, y lo más probable es que ambos vinieran de Rusia cuando el estrecho de Bering era el puente terrestre de Bering, pero con el aumento del nivel del mar, América del Norte quedó aislada del resto del mundo. La cultura probablemente se remonta al siglo tercero después de Cristo, aunque algunos dicen que pudieron haber sobrevivido hasta el año 1300. En un cementerio en Egben que data del siglo primero, los investigadores descubrieron un par de gafas de nieve asombrosamente antiguas, hechas de hueso puro que eran utilizadas por la gente viviendo en el extremo este de Siberia, para no quedarse ciego mientras atravesaban el brillante paisaje blanco. Otra cosa interesante es que muchas de estas gafas de nieve encontradas eran diferentes entre sí. Algunas estaban elaboradamente decoradas, otras no tenían el mismo diseño básico, pero se elaboraban ligeramente diferentes para mostrar la singularidad artística de cada uno. La tradición de fabricar gafas para la nieve permaneció a ambos lados del estrecho de Bering y se transmitió a los Inuit, los Yupik y los Chukchi. Fabricaban sus gafas con huesos de ballena y marfil de mamut, también las pintaron de negro para recibir aún más protección contra el brutal sol del Ártico. El esqueleto de un monstruo. Un equipo de investigación costera en el territorio ruso de Kamchatka, descubrió estos restos esqueléticos de un monstruo marino sin cabeza. El enorme esqueleto es uno de los pocos vestigios encontrados de una criatura llamada vaca marina de Steller. Estos gigantes de las profundidades vivieron en todo el mundo durante la época actual, pero su alcance había disminuido considerablemente cuando fueron encontrados por exploradores europeos en 1741. En ese momento vivían solo alrededor del mar de Bering, y una vez que los exploradores los encontraron, los cazaron. La vaca marina de Steller era tan grande, que una sola podría alimentar a toda la tripulación de un barco, durante al menos un mes. También la grasa extraída del animal podría usarse como sustituto de la mantequilla, pero lamentablemente 27 años después de que se descubriera la vaca marina de Steller, se extinguió. Honestamente, la criatura era un gigante gentil, puede haber sido enorme y aterrador, pero no era un depredador despiadado, era más bien un manatí que crecía 10 metros de largo, y pesaba más de 10 toneladas. Los investigadores excavaron 27 costillas, 45 vértebras y una pequeña colección de otros huesos, pero como al esqueleto le falta el cráneo, los investigadores se preguntan si no fue tomado por un marino, como una rareza para colgarlo en su manto. Pulsera de piedra antigua. En los tiempos modernos, los diamantes pueden ser los mejores amigos de una chica, pero hace 40.000 años las pulseras de piedra estaban de moda. Desenterrada en una cueva siberiana y en la región de Altai en Siberia en 2008, la pulsera está elaborada de manera intrincada con piedra verde pulida, y probablemente fue hecha para un miembro importante de la sociedad. Fue encontrado junto con un hueso de un dedo y otros artefactos, incluido un anillo hecho de mármol de cloruro verde tallado, es un ejemplo sorprendente de la artesanía de la joyería prehistórica, y la luz del sol refleja sus rayos, y por la noche junto al fuego arroja un tono verde intenso. Los científicos han llegado a la conclusión de que fue creado por nuestros ancestros humanos prehistóricos, los denisobanos u homínidos de Denisova, que son genéticamente distintos de los humanos modernos y los neandertales. Una de las evidencias más interesantes encontradas en el brazalete, fue un agujero hecho con un taladro de alta rotación que antes esta gente no conocía. Los primeros humanos sabían cómo hacer esto, lo habría hecho un maestro artesano de la época, lo que significa que al menos algunos denisobanos, tenían una herramienta de perforación rápida con caballete, escofina, y pulido con cuero y grados de curtido. Debido a este arte avanzado, algunas personas han dicho que se remonta aún más atrás. Un investigador del Instituto de Arqueología y Etnografía, ha fechado el brazalete entre sesenta y cinco mil y setenta mil años, mucho antes de que los humanos supieran cómo fabricar estos objetos, pero Rusia ha aceptado la edad de cuarenta mil años. Para ser justos, quién sabe qué eran estos primeros homínidos, está claro que los denisobanos eran más avanzados que el Homo sapiens y los neandertales, lo que hace de éste un descubrimiento particularmente emocionante. Rhinoceronte lanudo adolescente. Los restos de un rinoceronte lanudo adolescente, se encontraron en 2020 en la región de Yakutia en Siberia, no lejos del remoto río Tirektiak. Este antiguo espécimen estaba tan bien conservado, que su cerebro aún estaba completamente intacto, los científicos determinaron que probablemente, tenía entre tres y cinco años cuando falleció. Sorprendentemente, el rinoceronte adolescente no se parecía en nada a los rinocerontes que vemos hoy. De hecho, en lugar de la piel gris y áspera de los rinocerontes africanos, tenía una gruesa capa de pelo que cubría su cuerpo, tenía una sorprendente capa de piel color avellana, un cuerno grueso y grandes masticadores que usaba para triturar su comida. Se calcula que el rinoceronte lanudo vivió hace unos 20.000 años, y se descubrió que estaba extremadamente sano en el momento de su muerte, tan bien alimentado que incluso tenía una joroba de grasa. Los investigadores creen que podría haber muerto, después de que los depredadores lo persiguieron hasta el agua, o lamentablemente, se ahogó. Cráteres Misteriosos. Cuando se descubrió un cráter gigante en Siberia, las especulaciones se dispararon. Sin embargo, el descubrimiento se volvió aún más curioso, cuando se encontraron otros agujeros enormes en el desierto siberiano, separados por cientos de kilómetros. Los cráteres eran similares en apariencia, lo que amplía el misterio, y los científicos se preguntan qué estaba causando los sumideros. El primer cráter se encontró en el extremo norte de la península de Yamal. Desafortunadamente, el cráter era inestable, lo que significa que los científicos no pudieron explorar el lugar, hasta que el borde dejó de derretirse y caer dentro. Finalmente, los científicos del Centro Ruso de Exploración del Ártico pudieron ir a explorar el cráter, tomar medidas y recopilar datos, realizar pruebas de radiolocalización, y tomar muestras del hielo, los gases del suelo y el aire. El mayor de los cráteres medía unos 30 metros de ancho, y 16 metros y medio desde el borde del cráter, hasta la superficie del lago helado. El segundo tiene unos 15 metros de ancho, y fue descubierto cuando los pastores de renos locales casi se caen. El tercer cráter, significativamente más pequeño, mide 4 metros de diámetro, pero se cree que tiene unos 6000 metros de profundidad. Los científicos creen que los cráteres se formaron por grandes bloques de hielo, que se alojaron justo debajo de la superficie de la tierra, y que dejan un enorme agujero después de que el hielo se derrite. Otra teoría es que los altos niveles de metano en las regiones árticas de Siberia, podrían ser los culpables de que el gas que escapa de la tierra se hunda repentinamente. Cachorros de león Recientemente se encontró un par de cachorros de león de las cavernas en Rusia. El primero en ser descubierto fue un cachorro de león macho llamado Boris, que fue presentado en 2017. Un coleccionista de colmillos de mamut, estaba buscando marfil antiguo a lo largo de un río en Siberia, cuando se encontró con el cuerpo de león. Se estimó que tenía unos 43.448 años, un año después de que se encontrara una hembra cachorro, a menos de 15 metros de distancia del cachorro macho. Los investigadores la llamaron Esparta, y dicen que murió hace 27.962 años, lo que significa que más de 15.000 años separaron a los cachorros de león. Sin embargo, murieron en el mismo lugar, y fueron enterrados a unos 10 metros de profundidad en el hielo. Ambos tenían solo un par de meses cuando quedaron momificados. Los leones cavernarios vivieron en Europa y Asia hasta hace unos 10.000 años. Eran muy similares a los leones modernos, pero estaban más adaptados al clima gélido del norte, y también eran aproximadamente un 20% más grandes que los modernos. Los leones machos no tenían melena, y eran mucho más aterradores que cualquier depredador vivo hoy en día, aunque están relacionados con los leones africanos modernos, los leones de las cavernas los habrían hecho parecer gatos domésticos bebés. El profesor Lobdalen de la Universidad de Estocolmo, dice que la hembra cachorro Esparta, es el espécimen mejor conservado de la edad del hielo jamás excavado en el suelo helado. Está tan notablemente conservada, que el color de su pelaje sigue siendo el mismo que cuando estaba viva. No tiene conexión con el otro cachorro, y los investigadores no están del todo seguros de por qué fueron encontrados en el mismo lugar, podría haber sido un deslizamiento de tierra que unió sus guaridas con 15.000 años de diferencia. La estatuilla danzante. No muy lejos de la ciudad de Novosibirx, un equipo de construcción hizo un descubrimiento impactante, mientras trabajaba en un proyecto de puente a lo largo de las orillas del río Oub. Completamente por accidente, el equipo descubrió una pequeña figura que los dejó completamente perplejos. La figura estaba tallada con la imagen de un ser humano, atrapado en medio de una danza o quizás algún tipo de movimiento espiritual. Estaba hecha de bronce puro, una especie de figura danzante que data de hace al menos 2.100 años. El profesor André Borodovsky es arqueólogo de la Academia de Ciencias de Rusia, y fue entrevistado sobre la misteriosa figura en la época siberiana en la que permaneció, y afirmó que la estatua es de una bailarina religiosa india, y que no tiene nada que ver con Siberia o los pueblos antiguos que alguna vez vivieron allí. Es un gran misterio porque Novosibirx y la India, están separadas por aproximadamente 5.000 kilómetros de terreno montañoso, para que una estatua así llegara tan lejos habría sido un viaje como ningún otro. El profesor calificó el descubrimiento, como uno de los más importantes en la historia de la arqueología siberiana, y cree que la única forma en que la estatuilla llegó de la India a Siberia, fue a través del comercio, se habría comercializado varias veces, como un billete de un dólar que termina dando la vuelta al mundo. Lo más probable es que alguien en la India, lo haya comercializado con alguien en la ruta de la seda, y el comercio continuó hasta que finalmente llegó al río Oak, porque se encontró en el punto exacto donde el río es más estrecho. Los investigadores creen que quienquiera que tuviera esto, encima estaba tratando de cruzar, debe haberlo perdido durante el cruce, y quedó atrapado en el sedimento durante más de dos mil años. Pájaro muy antiguo. Recientemente se encontró en Siberia un pájaro congelado de la edad del hielo, por fuera, el espécimen es bastante grotesco, sus alas son negras y marrones, y su interior parece haberse derramado. Sus patas también son bastante frágiles, y casi parecen ramitas diminutas a simple vista. Parece cualquier pájaro que se haya caído de un árbol, y se haya quedado atrapado en el barro, sin embargo, esto está totalmente mal. Sorprendentemente, se cree que esta ave tiene alrededor de 45 mil años. Los análisis genéticos la identificaron como una alondra cornuda, un ave que habría vivido al mismo tiempo que algunas de las bestias más fantásticas desde los dinosaurios. Habría batido sus alas alrededor de mamuts lanudos, tal vez rinocerontes lanudos y posiblemente incluso gatos con dientes de sable y osos cavernarios. El ave fue encontrada congelada en el permaforo cerca de la aldea de Balayagora, en el noreste de Siberia, y fue descubierta por cazadores de fósiles, un grupo que buscaba entre el hielo y la nieve, marfil prehistórico y cualquier cosa que puedan vender a los científicos. El espécimen de ave parecía bastante importante, por lo que se lo entregaron a los investigadores del Museo Sueco de Historia Natural. Después de realizar más análisis, los investigadores del museo ahora comprenden más sobre esta misteriosa ave antigua. Es casi seguro, que fue el antepasado de dos subespecies de alondras que aún viven hoy en día, una en Rusia y la otra en Mongolia. Esto es bastante sorprendente, porque es evidencia directa de los cambios climáticos al final de la Edad del Hielo, que condujeron a la formación de nuevas subespecies. Las aves estaban desapareciendo y la evolución se hizo cargo, y las impulsó hacia el futuro, alterando sutilmente su ADN para adaptarlo mejor a su nuevo entorno. Armadura de hueso de caballero. En la ciudad siberiana de Oms, los arqueólogos descubrieron una armadura hecha enteramente de hueso, que se cree que fue creada por un antiguo caballero siberiano hace casi mil años. La armadura está formada por diferentes placas, formadas por pequeños fragmentos de hueso que se han unido entre sí, aún no estamos muy seguros de qué tipo de hueso, pero podría ser de ciervo, alce o caballo. Un investigador del Instituto de Arqueología y Etnografía, afirma que la armadura habría pertenecido a un guerrero de élite, y que habría proporcionado una buena protección, contra las armas utilizadas por los guerreros de la época, incluidas puntas de flecha de huesos y piedra, cuchillos de bronce y lanzas con punta de bronce. Aún más curioso es el hecho, de que la armadura fue enterrada sola y no junto a un cuerpo, porque la armadura era muy valiosa durante la edad del bronce. El hecho de que fuera enterrada por separado sugiere, que podría haber sido enterrada como una especie de ofrenda, al sitio donde se encontró la armadura, y hay una serie de monumentos de diferentes épocas, que abarcan desde el Neolítico temprano hasta la Edad Media. Después de limpiar y reconstruir la armadura, los investigadores podrán construir una réplica de este traje, y mostrar este sorprendente hallazgo arqueológico. El unicornio extinto De hecho, el unicornio siberiano vivió con los primeros humanos, en los pasos euroasiáticos de Siberia y Asia Central. Los científicos descubrieron recientemente un cráneo fosilizado en Kazajistán, que pertenece al Asmoterium siberucum. Se creía que este animal se había extinto hace 350.000 años, pero cuando los científicos hicieron pruebas de datación por carbono, concluyeron que el fósil databa de hace 29.000 años, lo que significa que el unicornio siberiano, vivía en una época en la que los primeros humanos, se expandían por toda la región, cazando y pintando cosas en las paredes de las cuevas. Pero, ¿cómo se veía el unicornio de la vida real? Honestamente, era algo aterrador, no era un hermoso semental blanco con un cuerno de oro brotando de su frente. Parecía un rinoceronte peludo que medía casi dos metros de alto, y pesaba cuatro toneladas, al igual que el rinoceronte lanudo y el mamut lanudo, estaba cubierto por una capa de aire desaliñado, y al igual que el unicornio mítico, tenía un cuerno que crecía en la parte superior de su cabeza. Uno de los científicos involucrados en la investigación del fósil, Andrei Shipansky, cree saber lo que pasó, y dice que Siberia Occidental probablemente fue un refugio, en tiempos prehistóricos donde el unicornio podía prosperar, mientras que sus amigos morían. En todas partes del mundo había un pequeño santuario, especialmente en Siberia donde los unicornios caminaban libres. Momia espeluznante. Los trabajadores de una mina de diamantes siberiana, hallaron una criatura antigua que, según dicen, parece una especie de engendro de demonio momificado. La mina de diamantes se encuentra en Udashnaya, en la República Saha de Siberia. Los mineros de diamantes que desenterraron a la criatura, creen que es un tipo de dinosaurio previamente desconocido, sin embargo, los expertos científicos no están tan seguros de que el monstruo momificado, podría ser nada menos que los restos de un glotón, un carnívoro depredador que parece un pequeño oso. Lo que pasa con la criatura, es que fue encontrada en material que data de la era mesozoica, hace entre 252 y 66 millones de años. Aquí se han realizado operaciones mineras desde la década de 1960, incluso se detonó una bomba atómica en 1974, para crear una caverna subterránea más grande, donde se encontraron los restos momificados de la criatura. Esto llevó a muchos a argumentar de que no podría ser un glotón, las características físicas de la criatura hacen que sea bastante fácil de identificar. Los científicos lo han observado, y han dicho que probablemente sea un mamífero perteneciente a la familia Mustelidae. Podría ser un glotón, un hurón o algún otro tipo de pequeña comadreja. Los expertos no creen, que la criatura sea tan antigua como el sedimento en el que fue encontrada. Pero los mineros de diamantes todavía están convencidos de que tienen el cadáver de un engendro de demonio o tal vez de una especie de dinosaurio. El oso de Bergman. Hoy en día, el oso pardo de Kamchatka es el oso pardo más grande que se encuentra en Eurasia. Es una criatura absolutamente bestial, que puede medir casi 3 metros de altura sobre sus patas traseras. Uno de estos osos pesa más de 658 kilogramos, lo que lo hace equivalente al oso kodiak que se encuentra en Alaska, excepto que el oso pardo de Kamchatka vive en la península rusa de Kamchatka. Sin embargo, es posible que alguna vez haya habido un oso mucho más grande que vivió aquí. En 1920, el zoologo sueco Stan Bergman identificó una subespecie de oso pardo, que era mucho más grande que cualquier especie viva actualmente. Bergman encontró una piel, que era más grande que cualquier cosa encontrada en la región, antes de nombrar al oso en su honor, Oso de Bergman, y afirmó que era un oso muy sorprendente que había desaparecido recientemente. La afirmación del extinto Bergman estaba respaldada por el antiguo folclore nativo. Los indígenas siberianos contaban historias de una bestia llamada Irkuyama o el Dios Oso. Este supuestamente era un gran oso que era mucho más grande que un hombre, y podía pararse hasta 4,5 metros. Según todos los indicios, alguna vez hubo osos gigantes de proporciones sin precedentes viviendo en Siberia, pero ahora no hay evidencia de ellos, ni siquiera un cráneo congelado en el hielo. Hoy en día, nadie sabe qué pasó con estos monstruosos osos, o si alguna vez realmente llegaron a existir. AGUJEROS EXPLOSIVOS En Siberia, el suelo a veces explota espontáneamente. Se han producido explosiones masivas de gas debajo del suelo helado de Siberia, aparentemente sin provocación. Es un fenómeno muy reciente, y según los científicos, está relacionado con el cambio climático. Ahora se pueden encontrar cráteres por todo el paisaje siberiano, como marcas de viruela en el páramo nevado. La comunidad internacional se dio cuenta por primera vez de estas extrañas explosiones en 2014, y ha estado tratando de comprenderlas desde entonces. Evgeny Chubilin, del Centro Skoltec para la Recuperación de Hidrocarburos en Moscú, dice que es pura suerte que las explosiones no hayan causado víctimas mortales. Muchos de los cráteres se encontraron a no más de unos pocos kilómetros de zonas comerciales, donde alguien podría haber estado parado en la zona de la explosión. Pero la gran pregunta es qué está provocando la explosión del suelo, y los científicos creen saber la respuesta. Debido al calentamiento global, el permafrost de la superficie se está debilitando por el proceso de deshielo. Sin esta capa de hielo, no hay nada que mantenga la presión sobre los charcos de gas metano, que se han formado en las profundidades del suelo, entonces el gas metano no puede ser retenido, y explota fuera de la superficie. Es como desenroscar muy lentamente la tapa de plástico de una bebida carbonizada, hasta que de repente es demasiado débil para contener la presión, ya que esto se debe al cambio climático. Pero, no hay un final a la vista para las explosiones aleatorias, que seguirán ocurriendo en toda Siberia, donde quiera que se convierta el permafrost demasiado débil y demasiado delgado. Clonando un mamut. El profesor de genética de la Universidad de Harvard, George Church, es una de las mentes líderes en secuenciación del genoma y empalme de genes. El Dr. Church espera que en los próximos años pueda clonar ADN de mamut, para que el mamut lanudo extinto pueda caminar a través de la tundra ártica. Una vez más, la compañía con la que trabaja, Colossal, dice que actualmente están trabajando para recuperar especies que se extinguieron, principalmente el mamut lanudo. Colossal cree que pueden crear un híbrido utilizando herramientas de edición de genes, para unir ADN de restos de mamut congelados encontrados en la tundra siberiana, con ADN de un elefante asiático. El elefante asiático es el pariente vivo más cercano al mamut, y la descendencia resultante creada se conocería como mamut, nacería físicamente utilizando al elefante asiático como sustituto, pero se vería y actuaría principalmente como un mamut lanudo. El mamut lanudo, es una de las bestias prehistóricas más recientes que se extinguió, algunos investigadores dicen que pequeñas poblaciones vivieron en Siberia, hasta aproximadamente el año 1700 antes de Cristo. La mayor de estas criaturas crecía hasta más de 3 metros de altura, y pesaba más de 15 toneladas. Lo que también es interesante de los mamuts, es que mantuvieron el permafrost como parte de su comportamiento, raspando capas de nieve para que el aire frío se filtrara en el suelo. Eran una parte clave del ecosistema, pero se extinguieron probablemente debido a la intensa caza de los primeros humanos. El guerrero Esita En 2003, los restos de un antiguo guerrero Esita fueron encontrados en Siberia, en el sitio arqueológico de Arshan II. El guerrero, junto con otros 40 más, fueron enterrados dentro de un enorme túmulo, pero de todos los restos óseos encontrados, este hombre en particular tuvo un momento difícil al final de su vida. Los investigadores inspeccionaron meticulosamente su esqueleto, y descubrieron que en su juventud, había sobrevivido a un golpe de espada en la parte posterior del cráneo y luego, cuando era adulto, recibió una punta de flecha triple con púas directamente en el ojo, rompió el hueso debajo de su ojo derecho y se alojó en su cabeza. Según Michael Schulz, de la Universidad de Cottingen, seguramente estaba rogando por la muerte, pero la muerte no llegó tan rápido como el hombre pudiera haber deseado hace 2.600 años, en los fríos pasos siberianos, los camaradas guerreros intentaron ayudarlo. Los investigadores encontraron cortes finos en el hueso, donde sus amigos le habrían cortado la carne de la mejilla, para intentar sacar la flecha de su cabeza, luego intentaron usar una sierra para cortar trozos de hueso, y que aún intentaban sacar la flecha. Finalmente, un cirujano rompió el hueso con un cincel para intentar liberar la punta de la flecha, pero el hombre murió. Fue una tortura total, pero solo un día más en la Rusia prehistórica. Cabeza de lobo cortada. En el este de Siberia, un grupo de lugareños que buscaban marfil de mamuts lanudos, encontraron los restos de una cabeza de lobo en las orillas del río Tirek Yak, en Yakutia, luego llevaron su descubrimiento a la Academia de Ciencias de la República de Sahá. El departamento de estudios descubrió que tenía entre 30.000 y 40.000 años de antigüedad. Era la primera vez que se encontraba la cabeza de un lobo antiguo con tejido blando aún conservado, incluso tenía sus dientes y pelaje. El lobo era un lobo estepario adulto del Pleistoceno, que es de diferente linaje que los lobos modernos. Los científicos esperan comprender mejor cómo son los lobos esteparios en comparación con los lobos actuales, y descubrir cómo la especie finalmente se extinguió gracias al premafrost. El tejido conservado permitirá a los científicos construir un modelo digital del cerebro del lobo, mientras otro equipo que trabaja en Estocolmo analiza el ADN del lobo. Aún no sabemos qué pasó con el resto del lobo, pero es común encontrar animales parciales, ya que muchas veces el resto del cuerpo pudo haberse descompuesto o haber sido comido por carroñeros, y hay que tener en cuenta que 40.000 años es mucho tiempo. Entonces, durante todos estos miles de años, es normal que los cambios dentro del permafrost provoquen que el cadáver se rompa en múltiples pedazos, mientras que se han encontrado antiguos cachorros de lobo congelados en el hielo en Siberia, así como muchas otras criaturas jóvenes extintas hace mucho tiempo. Es raro encontrar adultos, pero ahora los investigadores creen que debido al calentamiento del clima, el permafrost está comenzando a derretirse, y ahora se harán más descubrimientos en la región, todavía se pueden desenterrar cosas que se perdieron hace mucho tiempo. Virus perdidos. Científicos en Siberia descubrieron recientemente, un virus antiguo que se esconde debajo del perro, permafrost. El virus fue identificado como Molivirus Sibericum, y pertenece a un grupo llamado virus gigantes. Los investigadores han encontrado, al menos cuatro virus gigantes importantes congelados en el permafrost. Algunos creen que la extracción de estos virus podría provocar problemas globales, pero hasta el momento no se ha descubierto nada tan peligroso. Los científicos están utilizando estos virus para aprender más, sobre el papel que juega el cambio climático en las enfermedades y dolencias. Se estima que el Molivirus Sibericum tiene alrededor de 30.000 años, y está clasificado como gigante porque, a diferencia de la mayoría de los virus, se necesita un microscopio electrónico para verlo. El Molivirus Sibericum es visible usando un microscopio perfectamente común, que se puede encontrar en cualquier clase de ciencias de la escuela secundaria. Los virus gigantes también contienen mucho más genes, más de 500 genes, mientras que cosas como los virus de inmunodeficiencia humana, solo portan nueve y no representan una amenaza inmediata para otros virus como este, que podría suponer un problema. El investigador John Michael Claverie dice que incluso con el virus congelado en el hielo, podría haber algunas partículas virales que aún son infecciosas, y si estas partículas infecciosas entran en contacto con un huésped vulnerable, el virus patógeno podría propagarse, es simplemente algo bueno que los científicos hayan hecho. Puerta al inframundo No es ningún secreto que el hielo se está derritiendo, están apareciendo enormes agujeros de la nada, y ahora se están produciendo algunos descubrimientos notables. Una es la puerta de entrada al inframundo, un cráter que está creciendo tan rápidamente, que está descubriendo bosques enterrados durante mucho tiempo, cadáveres de animales y registros climáticos históricos de hasta 200.000 años. Oficialmente conocido como el cráter Batacaiga, se le conoce como una mega depresión, el cráter ya es el más grande de su tipo y parece estar creciendo cada día, midiendo casi un kilómetro de ancho y 86 metros de profundidad. Ha crecido una media de 10 metros por año durante los últimos 10 años de observaciones, la tierra se está derrumbando y sin la sombra del bosque, el suelo se está calentando más rápidamente aquí. La gente ha encontrado los restos semicongelados de un buey almizclero, un mamut y un caballo de 4.400 años. Basado en estudios realizados por varias universidades de todo el mundo, el sitio revela periodos de enfriamiento y calentamiento por los que ha pasado nuestro planeta, la última vez que Siberia vio el tipo de acción que estamos viendo ahora, fue hace 10.000 años, cuando la tierra salió de la última era de hielo. Con suerte, esto nos ayudará a prepararnos mejor para lo que está por venir, y aprender más sobre lo que sucedió durante la última edad de hielo. El extraterrestre en la nieve. Ha estado circulando un video durante muchos años de un extraterrestre muerto, que fue encontrado en la nieve por un par de hombres rusos. El clip parece ser legítimo en la superficie, las imágenes son terribles y borrosas, y claramente fueron filmadas con un teléfono celular viejo. El video muestra a dos hombres rusos encontrándose con una criatura muerta, que yacía cerca de un árbol parcialmente cubierto de nieve, en las afueras de la ciudad siberiana de Irkutsk. Definitivamente se supone que la criatura es un alienígena, mide aproximadamente un metro de altura, y tiene una cabeza enorme. El supuesto alienígena también tiene extremidades desgarbadas, y cuencas de ojos de color negro profundo, pero, ¿esta es una prueba real de que hay un alienígena en Rusia? La mayoría de los expertos dudan de su autenticidad y creen que todo fue un montaje, aunque es difícil decir por qué alguien falsificaría un video así hace tantos años. El clip también está filmado claramente en lo que parece ser una parte rural de Rusia. Este es un lugar donde no se esperaría que los ciudadanos comunes tuvieran alienígenas de gelatina falsa a mano, los expertos sugieren que el alienígena se hizo usando partes de animales de una carnicería, pero eso no explica cómo obtuvo su piel translucida. Si miras el video detenidamente, al final el alienígena parece tener la anatomía adecuada para un organismo humanoide, aunque simplemente no hay una forma real de saber, si el extraterrestre es real o si fue solo un accesorio, si fuera real, solo podemos preguntarnos qué hicieron los dos hombres con él después de encontrarlo. El Yeti Ruso. Los investigadores que buscaban al legendario Yeti, la versión asiática de pie grande, hicieron recientemente una afirmación escandalosa de que habían encontrado pruebas indiscutibles de que el Yeti vivía en Siberia. La evidencia llegó en forma de mechones de cabello y huellas pisoteadas en la nieve, que el equipo de investigación dice que son suficientes para estar seguros de que en algún lugar del paisaje helado de Siberia hay un Yeti. Mejor aún, es probable que haya un grupo de Yeti, ya que necesitarían procrear. El Yeti es una criatura musculosa cubierta de cabello castaño rojizo, que pesa hasta 180 kilogramos, pero a diferencia de su contraparte norteamericana Pie Grande, el Yeti mide solo aproximadamente 1,82 metros de altura. Exploradores y zoólogos curiosos, llevan décadas buscando pruebas de la existencia del monstruo, se han llevado a cabo expediciones a las remotas montañas de Nepal, y a los profundos campos nevados de Siberia, pero todo fue en vano. Una de las misiones más famosas fue realizada por el montañero Reinhold Messner, permaneció en las montañas de Nepal y el Tíbet durante meses, buscando al Yeti basándose en su propio avistamiento, pero al final Messner admitió que solo se trataba de osos de montaña. Dejando enormes huellas en la nieve en Siberia, los investigadores rusos dijeron que encontraron el pelo del Yeti en una cueva en Siberia occidental, y también encontraron sus huellas y un lugar donde dormía el Yeti. Sin embargo, a pesar de toda su gran charla, los investigadores nunca obtuvieron una foto del Yeti y no lo capturaron vivo, no tenían nada que ofrecer como prueba concluyente de su existencia, seguro que el Yeti podría estar ahí fuera, pero al igual que pie grande, nadie nunca logró obtener una foto decente. El Santo Grial El Santo Grial es un cali sagrado, que se dice que fue la copa utilizada por Jesús en la última cena, y que tiene poderes especiales, incluida la capacidad de conceder la inmortalidad. Según la leyenda, el Santo Grial fue traído a Europa por José de Aramifa, y ha sido buscado por muchos a lo largo de la historia, incluido el rey Arturo y sus caballeros. El Grial a menudo se representa como una simple copa sin adornos hecha de oro o plata, pero algunas historias lo describen como una piedra con un poder milagroso. El Santo Grial es considerado una de las reliquias religiosas más importantes y misteriosas del mundo. La leyenda del Santo Grial tiene sus raíces en la mitología cristiana, y el objeto se asocia a menudo con la pasión de Jesús, y la historia de su muerte sufriente y resurrección según los evangelios. Jesús compartió una comida con sus discípulos la noche anterior a su muerte. Se dice que el Grial es la copa que usó Jesús en esta comida, y se cree que se usó para recoger su sangre después de ser crucificado. Con el tiempo, la leyenda del Santo Grial ha adoptado muchas formas diferentes, y ha sido objeto de innumerables cuentos, poemas y obras artísticas. En algunas versiones de la leyenda, el Grial se describe como un objeto mágico, que solo pueden encontrar aquellos que son puros de corazón y dignos de su poder. En otras, se representa como una simple copa ordinaria, que ha sido imbuida de poderes especiales a través de su asociación con Jesús. La leyenda del Santo Grial ha inspirado muchas búsquedas y expediciones a lo largo de la historia, a medida que la gente buscaba descubrir sus misterios y poseer su poder. El Grial a menudo se representa como un objeto poderoso y transformador que puede traer iluminación, curación o incluso inmortalidad a quienes lo poseen. A pesar de su perdurable popularidad, y de las numerosas historias y leyendas que lo rodean, el Santo Grial sigue siendo un objeto misterioso y esquivo, y se desconoce su verdadera naturaleza y paradero. Algunas personas creen que el Grial es un objeto histórico real, que se ha perdido u ocultado, mientras que otros lo ven como un objeto creado puramente mítico. Independientemente de su verdadera naturaleza, el Santo Grial continúa cautivando la imaginación de personas de todo el mundo y ha inspirado innumerables obras de arte y literatura a lo largo de la historia. La Piedra de Lía File Los antiguos reyes irlandeses eran coronados en Lía File, también conocida como la Piedra de la Coronación, que se encuentra en la colina de Tara en el condado de Mead, en Irlanda. Según el folclore irlandés, cada vez que un rey de verdadera ascendencia irlandesa o escocesa, se paraba o se sentaba en la piedra, gritaba de alegría. La leyenda también sostiene que la piedra posee la capacidad de rejuvenecer al rey y proporcionarle un largo reinado. Según los informes, la piedra dejó de gritar, cuando fue partida por la espada de un héroe legendario llamado Cuchulain, quien estaba enojado porque no había hecho ningún ruido para su protegido, Lugait Riad Derg. Solo hizo ruido en dos ocasiones posteriores. La piedra supuestamente fue traída originalmente a Irlanda, desde Escandinavia. Según algunos escritores escoceses, después de que la piedra fuera retirada de Irlanda, pasó un tiempo tanto en Inglaterra como en Escocia. Por otro lado, los relatos de las autoridades nativas irlandesas sostienen que la piedra nunca fue retirada de Tara y que la historia antes mencionada es un mito. El diente de Buda. Siddhartha Buda alcanzó el Mahapari Nirvana y abandonó esta tierra, o, de manera más simplista, murió en las inmediaciones del año 483 a la edad de 80 años. Se creía que falleció por intoxicación alimentaria y fue incinerado en el noreste de la India en una pira de sándalo. Antes de que se completara el proceso, los discípulos de Buda comenzaron a discutir sobre quién se quedaría con porciones de sus cenizas y huesos. En medio de la disputa, una de sus discípulas favoritas, una mujer llamada Kema, agarró un único diente canino superior de las llamas. Después de la cremación, ese único diente pasó a ser conocido como la única parte intacta del cuerpo de Buda. Kema se lo llevó al rey hindú Brahmadatta, en el reino costero sudeste de Kalinga. Durante más de 800 años, el diente permaneció en la ciudad capital, Dantapuram, que se traduce como ciudad de los dientes. Durante el siglo IV, el rey hindú Pandu ordenó que el diente fuera destruido sobre un lecho de carbones calientes, a pesar del abrumador poder del artefacto, para convertir incluso a un rajá leal y su ejército al budismo. Sin embargo, el diente sobrevivió a la terrible experiencia y el rey Pandu finalmente cedió a sus poderes persuasivos y aceptó las enseñanzas del budismo. Cuenta la leyenda que quien posee el diente tiene el derecho divino de gobernar. Naturalmente, por tanto, el diente fue objeto de disputas muchas más veces a lo largo de la historia. En 1268, fue introducido de contrabando en la ciudad de Kandy, en Sri Lanka. Luego, en 1560, los colonizadores cristianos portugueses robaron el diente, junto con otros objetos de valor. Un arzobispo católico ordenó su destrucción y una vez más sobrevivió, esta vez reapareciendo mágicamente en Kandy, donde permanece hasta el día de hoy. Aunque fue brevemente contrabandeado, durante una invasión de las fuerzas británicas, el diente reside permanentemente dentro de Dalada Maligawa, o Templo del Diente. La sangre de San Januarius San Januarius fue un obispo de Neventum, en Italia, que murió mártir alrededor del año 305 d.C. Hasta el día de hoy, una reliquia conservada de su sangre seca se guarda en una ampolla de vidrio sellada en la Catedral de Nápoles, donde es el santo patrón. En tres ocasiones anuales distintivas, la sangre se licúa por sí sola, mientras miles de espectadores se reúnen en la Catedral, para presenciar el milagro de primera mano. Esto suele ocurrir el 19 de septiembre, el 16 de diciembre y el sábado anterior al primer domingo de mayo. La sangre no ha logrado licuarse en algunas ocasiones, lo que se percibe como un signo de una catástrofe inminente. Estas ocasiones incluyen una hambruna en 1559, un brote de cólera en 1833, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Italia por la Alemania Nazi. En 1973, la falta de licuación de la sangre se asoció con una posterior epidemia de cólera, que arrasó Nápoles a finales de ese año. El hecho de que la sangre no se licuara en 1980, se relacionó con la muerte de 2.900 personas, a consecuencia de un terremoto en Irpinia, en el sur de Italia. Fue considerado el peor desastre natural en la historia de la posguerra italiana, la sangre no volvió a licuarse en diciembre de 2016. Al principio, el abad de la capilla, Monseñor Vincenzo de Gregorio, pidió a la gente que siguiera rezando, con la esperanza de que la sangre se transformara. Cuando la sangre permaneció seca, el abad recordaba a los fieles que siguieran orando, y evitaran pensar en tragedias. En un extraño giro de los acontecimientos, en septiembre de 2018, el cardenal Crescencio Cepe, arzobispo de Nápoles, enfermó mientras la sangre se estaba licuando, se sintió mareado y tuvo que sentarse. Lo bueno es que al menos la sangre se licuó, se dice que se licúa espontáneamente en otros momentos, como durante las visitas papales. La Piedra Sintamani La Piedra Sintamani es un objeto al que se hace referencia, tanto en las tradiciones hindúes como budistas. Muchos lo consideran su equivalente a la piedra filosofal, en el sentido de que otorga un poder incalculable a la persona que actualmente la posee. Pero cuáles son exactamente sus poderes dependen del intérprete. Algunos dicen que la piedra contiene toda la sabiduría del universo, por lo que poseerla te dará todo el conocimiento. Hay otros que lo interpretan como una bendición, en términos de tener una vida muy próspera, pero el significado probablemente depende de usted. En términos a sus orígenes, los budistas creían que la piedra fue en realidad traída a nuestro mundo, por un grupo de seres divinos llamados Modhisattvas, y también afirman que han retomado la piedra para el momento. Mientras tanto, la fe hindú afirma que la piedra Sintamani fue utilizada por los dioses Vishnu en Geisha, además de ser propiedad del rey Naga en un momento dado. Igual de interesante es que la bandera tibetana tiene la piedra Sintamani, para mostrar lo simbólica que es, y lo que sienten que puede aportar a su pueblo. La piedra ha sido una fuente de mucha alegría y dolor, hasta el punto de que se dice que se libraron muchas guerras, para intentar obtenerla y sus poderes. Si bien nadie sabe dónde está ahora la piedra, muchos tienen teorías, y si vuelve a aparecer, podría dar lugar a algunas investigaciones interesantes. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es un cofre sagrado que, según se describe en la Biblia Hebrea, fue construido por los israelitas, para contener las tablas de los diez mandamientos y otras reliquias sagradas. El Arca se considera uno de los objetos más importantes y sagrados del judaísmo, y es venerada como un símbolo de la presencia y el poder de Dios. Según la Biblia Hebrea, el Arca fue construida por los israelitas por orden de Dios, quien le dio a Moisés instrucciones detalladas para su construcción. Estaba hecho de madera de acacia y cubierto de oro, y estaba lleno de las tablas de los diez mandamientos, un frasco de maná, una sustancia que Dios proveyó para que los israelitas comieran en el desierto, y la vara de Aarón, una vara que perteneció a Aarón, el hermano de Moisés. El Arca estaba colocada en un lugar santísimo, la cámara más interna del tabernáculo, una potente tienda de campaña de gran estructura, que servía como centro de adoración para los israelitas. Estaba custodiado por el sumo sacerdote, que era la única persona a la que se le permitía entrar al lugar santísimo, y que lo hacía solo una vez al año en el día de la expiación, para hacer la expiación por los pecados de los israelitas. El Arca desempeñaba un papel central en el culto de los israelitas, y se creía que contenía la presencia misma de Dios. También se usaba como arma de guerra, y se creía que la presencia del Arca en el campo de batalla, daría a los israelitas la victoria sobre su enemigo. Sin embargo, se desconoce donde se encontraba el Arca, después de la construcción del primer templo en Jerusalén, según algunas historias, estaba escondida en un lugar secreto, para evitar ser capturada o destruida, mientras que otros creían que Dios la llevó al cielo. Ha habido muchas teorías y leyendas sobre el Arca a lo largo de la historia, y ha sido buscada por muchas personas, incluidos los caballeros templarios, quienes se cree que la buscaron como parte de sus derechos secretos. Algunas personas incluso afirman haberlo encontrado o conocer su ubicación, pero estas afirmaciones ninguna vez han sido probadas, a pesar de su enigmática historia y su destino es incierto. El Arca de la Alianza sigue siendo un símbolo importante y venerado en el judaísmo, y es recordada como un símbolo de la presencia y el poder de Dios, sigue cautivando la imaginación de personas en todo el mundo, y ha inspirado innumerables historias, leyendas y mitos a lo largo de la historia. El Martillo de Londres. En junio de 1936, Max Henn y su esposa Emma estaban dando un paseo nocturno, cuando notaron una roca cuyo núcleo sobresalía de una madera. Decidieron acercarse e incluso llevarlo a casa para explorarlo, cuando llegaron a casa, lo abrieron solo para encontrar un martillo antiguo. Lo enviaron a un equipo de arqueólogos que lo probaron y confirmaron que la carcasa del martillo tenía más de 400 millones de años. Aunque algunos científicos cuestionan la fecha, se dice que el martillo en sí tiene alrededor de 500 millones de años, es tan antiguo que una sección del mango se transformó en carbón. Los creacionistas utilizaron esta reliquia como base para especular sobre cómo las condiciones atmosféricas de la tierra antes del diluvio fomentaron el crecimiento de gigantes. Otra parte sorprendente de este artefacto es que la cabeza del martillo es de más de 96% de hierro, que es mucho más puro que cualquier cosa que la naturaleza pueda lograr. Puedes ver este artefacto en el Museo de Evidencias de la Creación, pero debes saber que no podrás embarcarte en ninguna tarea científica. Nuestra Señora de Guadalupe. Esta reliquia sigue desconcertando a los científicos, a pesar de ser objeto de extensos estudios y evaluaciones desde 1751. En México, en 1531, se dice que la Virgen María se apareció tantas veces a un campesino azteca de 57 años llamado Juan Diego. La prueba de su visión quedó impresa en su manto de fibra de cactus, o tilma, y la imagen llegó a ser conocida como la imagen milagrosa de Nuestra Señora de Guadalupe. Algunos expertos afirman que determinadas cualidades de la imagen son imposibles de replicar. Con el tiempo, los duplicados de la imagen se deterioraron, sin embargo, el original permanece en perfectas condiciones, a pesar de estar hechos de un material que normalmente se deteriora al cabo de décadas. La imagen ha sobrevivido a algunos incidentes que deberían haberla destruido, contribuyendo a la opinión generalizada entre los católicos devotos de que es prácticamente indestructible. Por ejemplo, en 1921, una explosión dentro de la Basílica de Guadalupe destruyó prácticamente todo excepto la tilma. La imagen permanece en exhibición, en la Basílica de la Ciudad de México para que todos la vean. El Ojo de Ra El Ojo de Ra es un antiguo símbolo egipcio que representa al dios Sol Ra. Se cree que el origen del Ojo de Ra, se remonta al periodo predinástico de la historia egipcia, alrededor del año 5000 a.C. Según la mitología egipcia, Ra creó el mundo y a todos sus habitantes. El Ojo de Ra es un símbolo poderoso en la mitología egipcia antigua. Ra representa el Ojo del Dios Sol que todo lo ve, Ra, que era la deidad más importante del panteón. Se dice que el Ojo de Ra tiene el poder de proteger y guiar a Ra, así como de traer luz y orden al mundo. El Ojo de Ra también está asociado con el poder, la sabiduría y la justicia. Se cree que cuando Ra estaba en problemas, o su poder se veía amenazado, enviaba el Ojo de Ra para derrotar a sus enemigos. También se creía que el Ojo de Ra tenía el poder de curar, restaurar el equilibrio y traer fertilidad a la tierra en obras de arte e iconografía. El Ojo de Ra se representa como una diosa con cabeza de cobra, a menudo con un disco solar en el centro. La diosa simboliza el poder y la fuerza de Ra, así como su capacidad para proteger y guiar a su pueblo. En general, el Ojo de Ra es un símbolo del poder y la majestad del Dios Sol Ra, y es venerado por su capacidad de traer luz, orden y protección al mundo. Se dice que aquellos que poseen el Ojo de Ra, están imbuidos de su poder y sabiduría, y por lo tanto, son temidos y respetados. La Espada de Excalibur. La Espada de Excalibur, es la espada legendaria del Rey Arturo, que se dice que tiene propiedades mágicas y es indestructible según la leyenda. La Dama del Lago le dio a Arturo la espada, y la ablandeó con gran efecto en la batalla. La Espada de Excalibur a menudo se representa como un arma hermosa, y ornamentada con una colina dorada y una hoja brillante. Se considera uno de los símbolos más emblemáticos de la leyenda del Rey Arturo, y se la conoce como un símbolo de nobleza y caballería. La leyenda del Rey Arturo y la Espada de Excalibur se remonta a la Edad Media, y es una de las historias más perdurables y queridas del folclore británico. En la leyenda del Rey Arturo, Arturo es representado como un rey noble y justo, que fue elegido por Dios para gobernar Gran Bretaña, y que usó el poder de la Espada de Excalibur para defender su reino y defender la justicia. Según la leyenda, la Espada de Excalibur le fue entregada a Arturo por la Dama del Lago, una figura misteriosa y poderosa, que vivía en el lago mágico en el corazón del bosque. La Dama del Lago le presentó la espada a Arturo, como símbolo de su derecho a gobernar y como arma para defender su reino. Por otro lado, se decía que la Espada de Excalibur era indestructible, y tenía poderes mágicos que la hacían imbatible en la batalla. Fue empuñada por Arturo con gran habilidad y valor, y se convirtió en un símbolo de su valentía y liderazgo. También se decía que la Espada de Excalibur tenía el poder de curar heridas, y otorgarle a Arturo una inmensa fuerza y coraje. A pesar de su perdurable popularidad y las muchas historias, las leyendas rodean a la Espada de Excalibur, y sigue siendo un objeto misterioso y muy esquivo. La verdadera naturaleza de su poder y su paradero, aún se desconocen hasta el día de hoy. Algunas personas creen que la Espada es real, y es un objeto histórico que se ha perdido u ocultado, mientras que otros la ven como una creación puramente mítica. Sin embargo, independientemente de su verdadera naturaleza, el alma de Excalibur continúa capturando la imaginación de personas de todo el mundo, y ha inspirado innumerables obras de arte y literatura a lo largo de nuestra historia. La Lanza del Destino La Lanza del Destino es un arma legendaria, que se dice que es la lanza utilizada para perforar el costado de Jesús, mientras colgaba de una cruz. Según la leyenda, la lanza tiene poderes místicos, y puede traer la victoria en la batalla a quien la posea. A lo largo de la historia, muchas personas han buscado la Lanza del Destino, incluido Napoleón Bonaparte, Adolf Hitler y muchos otros. La lanza a menudo se representa como un arma simple sin adornos, pero algunas historias la describen como un objeto mágico o maldito. La leyenda de la Lanza del Destino tiene sus raíces en la mitología cristiana, y está estrechamente ligada a la pasión de Jesús, la historia de su sufrimiento, muerte y resurrección. Según los evangelios, Jesús fue crucificado y traspasado con una lanza por un soldado romano, y es esta lanza la que se dice que es la Lanza del Destino. Con el tiempo, la leyenda de la Lanza del Destino ha adoptado muchas formas diferentes, y ha sido objeto de innumerables historias y poemas, así como de obras artísticas. En algunas versiones de la leyenda, la Lanza es descrita como objeto poderoso y transformador, que puede traer la victoria en la batalla, e incluso otorgar la inmortalidad a quienes lo poseen. En otros, se representa como un objeto mágico o maldito, que trae desgracias y desastres a quienes lo poseen. A lo largo de la historia, muchas personas buscaron poseer la Lanza del Destino, incluidos gobernantes, conquistadores y líderes religiosos. Algunas personas creen que la desesperación, tiene el poder de otorgar el favor divino a quienes la poseen, y ha sido objeto de muchas búsquedas y expediciones. A pesar de su perdurable popularidad, y de las numerosas historias y leyendas que la rodean, la Lanza del Destino sigue siendo un objeto misterioso y muy esquivo, y su verdadera naturaleza y paradero aún se desconocen hasta el día de hoy. Algunas personas creen que la Lanza es un objeto histórico real que se ha perdido u ocultado, mientras que otros la ven como una creación puramente mítica, independientemente de su verdadera naturaleza. La Lanza del Destino continúa cautivando la imaginación de personas de todo el mundo, y ha inspirado innumerables obras literarias. Stonehenge y Líneas Ley Un sitio arqueológico de gran importancia, que siempre ha sido una gran fascinación, entre los lugareños de la zona y los investigadores de todo el mundo, Stonehenge ha demostrado ser todo un misterio, para cualquiera que intente comprender su construcción y las técnicas detrás de ella. No solo los grandes bloques de piedra, utilizados en la construcción de los monumentos son tan macizos, que incluso los medios de construcción modernos fracasarían. Eso en lo que respecta al establecimiento de Stonehenge, pero la fuente de los bloques parece haber sido tallada a cientos de kilómetros de distancia, lo que lleva a muchos investigadores a cuestionar la capacidad de transportar piedras tan grandes al área. Para aumentar esta inusual extrañeza de la formación de Stonehenge, se ha descubierto que la estructura parece haber sido construida, con asombrosa precisión en su ubicación y creación tallada. La estructura parece poder usarse como un calendario complejo, y puede realizar un seguimiento del tiempo con un grado de precisión increíblemente misterioso. Esto se insinúa, sin embargo, que los antiguos no solo tenían la tecnología para cortar estas piedras con láser, transportar con precisión de los enormes bloques, levantarlos con una fuerza tremenda y colocarlos con una alineación perfecta, sino que nuestros antepasados también tenían la capacidad de hacer construcciones megalíticas de una manera en muy corto lapso de tiempo. Esto continúa desconcertando a los investigadores hasta el día de hoy, que trabajan para descubrir más secretos sobre Stonehenge, como sus extrañas propiedades electromagnéticas y los materiales especiales utilizados en su creación. Otros incluso han argumentado que la formación del gran Stonehenge podría ser una prueba directa de tecnologías antiguas e intervención alienígena. Cuando los investigadores intentaron comprender mejor el extraño fenómeno electromagnético experimentado en Stonehenge, comenzaron a proponer una teoría al trazar en un mapa una serie de otros monumentos megalíticos que apuntan a la idea de que había una línea larga y masiva que parecía haber conectado los monumentos en una línea recta. Esto llevaría más tarde a la teoría de que la ubicación espiritual de Stonehenge era la de una propiedad mística y que este camino invisible podría haber sido una referencia a una línea mística de energía que se dice que recorría el mundo conocida como línea ley. Aunque nadie está seguro de qué líneas ley son responsables, se cree que existe una conexión con el campo electromagnético de la Tierra y una propiedad de energía mística que rodea todo el monumento. La corona de espinas Se cree que la corona de espinas es un aro hecho con ramas de espinas retorcidas que se colocó sobre la cabeza de Jesucristo antes de su crucifixión. Según el Nuevo Testamento, los soldados romanos vistieron burlonamente a Jesús como un rey y le pusieron una corona de espinas en la cabeza para humillarlo. La corona de espinas es una reliquia legendaria con poderosas propiedades sobrenaturales según la tradición cristiana, fue la corona que usó Jesucristo durante su crucifixión. Se decía que las espinas estaban tejidas para formar una corona y se usaban para burlarse y atormentar a Jesús antes de su ejecución. Se cree que la corona tiene el poder de acercar a las personas a su fe y ayudarlas a superar su propio sufrimiento y dolor. Se dice que la corona de espinas tiene la capacidad de curar a las personas de sus heridas físicas y emocionales. Mucha gente cree que la corona tiene un poder milagroso que puede curar a los enfermos, aliviar el dolor y traer paz al alma atribulada. También se cree que la corona tiene el poder de proteger a las personas de cualquier daño, especialmente durante los momentos difíciles de sus vidas. La corona de espinas se considera un poderoso talismán y un símbolo de esperanza y fe. Se dice que las personas que usan o tocan la corona experimentan una profunda conexión espiritual y una sensación de paz y consuelo. También se cree que la corona tiene el poder de absolver los pecados, conceder deseos y brindar orientación a los necesitados. En conclusión, la corona de espinas es considerada una reliquia poderosa y milagrosa que tiene el poder de acercar a las personas a su fe y ayudarlas a superar su propio sufrimiento y dolor. La corona es venerada y respetada por personas de todo el mundo, y sus poderes y significado espiritual continúan celebrándose hasta el día de hoy. EL ANIÑO DE JAIS El filósofo Platón contó muchos cuentos que se han convertido en leyenda, y uno de estos cuentos fue el del anillo de Jaix. En esta historia, en particular, Platón cuenta que el anillo fue encontrado por un pastor llamado Jaix. Estaba atendiendo a su rebaño cuando de repente surgió un terremoto, y después de que se detuvo, encontró el anillo en una cueva que se había abierto debido al evento. El anillo estaba en un cadáver, pero uno que, según la historia, no era una figura humana. Jaix tomó el anillo y se lo puso, y pronto se dio cuenta de que podía volverse invisible si lo usaba de cierta manera. Sin embargo, en lugar de usar esto para buenos propósitos, Jaix tomó la ruta egoísta, fue al palacio de su reino y sedujo a la esposa del rey. Una vez hecho esto, mató al rey y tomó el trono para sí mismo. Ahora se debate si el anillo era real o no, porque Platón ha contado historias que simbolizan al hombre y sus malos deseos. Sin embargo, otras historias de la época en que Platón publicó esta historia, tienen un conjunto de detalles similar al anillo de Jaix, lo que hace que muchos sientan que se trata de un anillo muy real, aunque tal vez la parte de la invisibilidad del anillo sea solo ficción. La Copa Nanteos Como muchos otros artefactos antiguos, la Copa Nanteos ha sido objeto de controversia, es un pequeño recipiente de madera utilizado en ese momento y que se cree que es el Santo Grial. El primer registro de esta copa data de 1870, cuando se exhibió en St. David College, en Lane Peter, se pensaba que tenía poderes curativos, el recipiente se llenaba con agua y se daba a beber a los enfermos. Según los creyentes, funciona y ha curado a miles de personas desde su descubrimiento, después de que José de Arimatea llevara la Copa a Gran Bretaña. Enrique VIII estaba librando una guerra contra el catolicismo y algunos monjes que lo practicaban se trasladaron a Gales, mucho más allá de los ojos curiosos de Enrique. Se refugiaron en Nanteos con la familia Powell, pronto los monjes comenzaron a morir uno tras otro, pero pasaron el secreto a la familia Powell, quien más tarde se convirtió en el guardián de la copa. Lamentablemente la vasija fue robada en 2014 de la casa de una mujer enferma, independientemente de lo que digan los expertos sobre esta copa, los creyentes piensan lo contrario. El Ankh. El símbolo Ankh tiene sus raíces en la mitología y la cultura del Antiguo Egipto. Se cree que se originó alrededor del siglo XXVII a.C. en el Antiguo Egipto y se utilizó como símbolo de vida y fertilidad. El Ankh es un poderoso símbolo de la antigua civilización egipcia, representa la vida eterna y era considerado como un poder sobrenatural, que tenía la capacidad de otorgar inmortalidad y resucitar a los muertos. A menudo se asociaba con los dioses y se consideraba un símbolo de protección y buena fortuna. También se creía que el Ankh tenía propiedades curativas y se usaba como talismán para protegerse de los espíritus malignos. Los faraones solían llevar el símbolo y también se representaba en diversas formas de arte y arquitectura, como en las paredes de los templos, en joyas y en la ropa. Además, se creía que el Ankh tenía el poder de desbloquear los secretos de la otra vida y proporcionar orientación a los fallecidos en su viaje al inframundo. También se consideraba un símbolo de resurrección y a menudo se representaba en poder de los dioses, simbolizando la fuerza vital que poseían en muchas ocasiones. Algunas leyendas describían el Ankh como una herramienta poderosa que podía usarse para controlar las fuerzas de la naturaleza y generar abundancia y prosperidad. En conclusión, el Ankh era considerado un símbolo del poder divino y se creía que tenía habilidades sobrenaturales. El Ankh era una parte importante de la cultura y religión del Antiguo Egipto y era venerado como un símbolo de protección de la vida eterna y buena fortuna. El fin sigue siendo un símbolo poderoso en los tiempos modernos que inspira esperanza y simboliza el ciclo interminable de vida, muerte y renacimiento. El manto de Mahoma La reliquia más preciada de la religión islámica se encuentra en Kandahar, Afganistán, en Karka Sharif o el Santuario de la Capa del Profeta Mahoma, uno de los lugares de culto más sagrados del país. Terminó allí mientras estaban en posesión de Ahmad Shah Durrani, el primer rey del estado afgano, encontró la capa en el actual Uzbekistán y conociendo su importancia simbólica, la llevó a Kandahar. Para convencer a los guardianes de la capa de que le permitieran tomarla, Ahmad Shah preguntó si podía prestarle el artículo. Pensando que podría robarlo, al principio dudaron. Ahmad Shah señaló una piedra en el suelo y dijo que no alejaría mucho la capa de ella. Para cumplir su promesa, también hizo sacar la piedra del suelo y transportarla junto con el manto. El manto de Mahoma solo se muestra al público en tiempos de crisis, el resto del tiempo está guardado bajo llave en un edificio ornamentado dentro del santuario, que también alberga los restos de Ahmad Shah Durrani y la piedra que debía permanecer cerca de la capa por la eternidad. Una sola familia de custodios respetados está a cargo de la capa y ha sido el objetivo de muchos que han intentado, y fracasado, robarla. Las calaveras de cristal. Las calaveras de cristal son un grupo de antiguas calaveras de cristal humanas intrincadamente talladas, hechas de cristal de cuarzo, se cree que tienen al menos varios cientos de años, y se cree que se originaron en la antigua Mesoamérica. Se dice que las calaveras de cristal tienen propiedades místicas o espirituales, a menudo se asocian con civilizaciones antiguas y prácticas espirituales, sin embargo, sus verdaderos orígenes y significado están envueltos en un misterio, y quedan muchas preguntas sobre su propósito y significado. Hay varios cráneos diferentes que se han descubierto a lo largo de los años, y cada uno es único en términos de tamaño, forma y complejidad de la talla. La calavera de cristal más famosa es la calavera Mitchell Edge, que fue descubierta en la década de 1920 por Anna Mitchell Edge, la hija del explorador Frederick Mitchell Edge. Las calaveras están hechas de cristal de cuarzo transparente, y se cree que tienen más de 500 años, son de tamaño pequeño, miden poco más de 12 centímetros, y están talladas intrincadamente con características y símbolos detallados. Mucha gente cree que las calaveras de cristal tienen poderes o propiedades especiales, y han sido objeto de mucha fascinación y especulación. Algunas personas afirman que las calaveras de cristal tienen la capacidad de almacenar y transmitir información, y que contienen conocimientos antiguos o secretos que aún no se han desvelado. Otros creen que las calaveras de cristal están conectadas con civilizaciones antiguas y prácticas espirituales, y que tienen el poder de curar o traer buena fortuna a quienes las poseen. A pesar de muchas teorías y leyendas que rodean a las calaveras de cristal, sus verdaderos orígenes y significado aún se desconocen hasta el día de hoy, otros creen que fueron creadas más recientemente, posiblemente en el siglo XIX o XX. Una de las historias más conocidas sobre las calaveras de cristal es que fueron creadas por la antigua civilización maya, y utilizadas como objetos sagrados en sus rituales y ceremonias. Según esta teoría, se creía que las calaveras de cristal poseían poderes especiales y se utilizaban para comunicarse con los espíritus o personas del futuro. Otras teorías sobre las calaveras de cristal sugieren que fueron creadas por seres alienígenas o que estaban conectadas con antiguas tradiciones míticas de todo el mundo. Algunas personas incluso creen que las calaveras de cristal tenían el poder de curar o conceder deseos. Ya sean artefactos antiguos o creación moderna, las calaveras de cristal siguen siendo un misterio fascinante y duradero, que continúa inspirando curiosidad y fascinación en todo el mundo. Curtana, la espada de la misericordia. Coronar a un monarca británico está lejos de ser un asunto sencillo, a diferencia de lo que se aplica hoy en día, mientras que muchos han agregado a las joyas de la corona una antigua regalía que ha aparecido a lo largo de la historia. Hay varias espadas que utilizan la ceremonia de la coronación, la espada de la justicia, la temporalidad, la espada del estado y la curtana, la espada de la misericordia. La curtana es la única espada con un nombre dado a principios del siglo XIII, cuando el rey Enrique III fue coronado, se quitó el extremo y se acortó la hoja, por lo que se ganó su título de espada de la misericordia. Según la leyenda, el rey Juan lo recibió en 1119 cuando se convirtió en conde de Mortain. Inicialmente, el caballero Tristán era propietario, y aunque es famoso, su vida no estuvo exenta de batallas cuando asestó el golpe que mató a Morehol. La curtana se rompió, dejando el otro extremo de la espada en el cráneo del hombre, por lo que luego fue acortada y llevada a la Torre de Londres. La verdadera cruz. La historia de esta reliquia se parece más a la de San Juan Bautista, ya que muchas de sus piezas han llegado a muchas iglesias de todo el mundo. Una de las iglesias que más resalta es la iglesia de la Santa Cruz en Jerusalén. Además de los tres pedazos de madera que salieron de la cruz, también se encontraron otras reliquias, como las dos espinas de la corona de Cristo y los clavos. Todo lo que sabemos sobre los artefactos de la cruz fue recopilado por Santa Elena, conocida por legalizar el cristianismo después de que Cristo fue retirado de la cruz. Fue descartado para que los creyentes nunca lo encontraran. En el momento en que hubo una guerra, y el emperador Constantino oró a Dios pidiendo ayuda para ganar sus batallas. Dios le reveló la imagen en el cielo y la adoptó como símbolo de las tropas romanas. Afortunadamente, su madre fue guiada al lugar donde fue enterrado y luego pasó de generación en generación. Esta reliquia está en el centro de varias batallas, especialmente del saqueo de Jerusalén por parte del rey persa, en el año 614 después de Cristo. El libro de Thoth El libro de Thoth es un libro legendario que se dice que contiene los secretos del universo y tiene poderes mágicos. Según la leyenda, el libro de Thoth fue escrito por el antiguo dios egipcio Thoth, el dios de la sabiduría y el conocimiento, y se decía que contenía todos los conocimientos del mundo. El libro de Thoth se representa como un gran libro profusamente decorado con una gran hoja de oro, una ilustración intrincada y jeroglíficos, y es considerado uno de los objetos más misteriosos y venerados del mundo. El libro de Thoth tiene sus raíces en la mitología antigua y está estrechamente asociado con el dios de la guerra, venerado como el patrón de los escribas y el guardián del conocimiento. Según el mito, se decía que escribió el libro en el que estaban contenidos todos los conocimientos del mundo y los secretos del universo. Se decía que el libro era increíblemente poderoso, y que tenía la capacidad para otorgar sabiduría y conocimiento a quienes lo poseían. También se decía que tenía el poder de curar y traer buena fortuna, e incluso otorgar la inmortalidad. Se decía que el libro de Thoth se guardaba en una biblioteca o templo especial, y estaba custodiado por poderosos guardianes o deidades para protegerlo de aquellos que pudieran intentar abusar de su poder. A lo largo de la historia, muchas personas han buscado el libro de Thoth, creyendo que él contiene la clave, para desbloquear los misterios del universo y alcanzar la iluminación. El libro de Thoth a menudo se describe como un objeto poderoso y transformador que puede brindar sabiduría, conocimiento e inmortalidad a quienes lo poseen. A pesar de su perdurable popularidad y las muchas historias que lo rodean, el libro de Thoth sigue siendo un objeto misterioso y esquivo, y aún se desconoce en su verdadera naturaleza y paradero. Algunas personas creen que el libro de Thoth es real, y es un objeto histórico que se ha perdido y escondido en el tiempo, mientras que otros lo consideran una creación puramente mítica. Independientemente de su naturaleza, el libro de Thoth continúa cautivando la imaginación de personas de todo el mundo, e inspira innumerables obras de arte y literatura a lo largo de la historia. Sigue siendo un símbolo del deseo humano de conocimiento e iluminación, y la leyenda continúa soportando un poderoso y duradero poder del anillo de la mitología humana. Las espadas de Ulfberg. Forjadas entre el 800 y el 1000 d.C., se encontraban algunas de las espadas más perfectas jamás creadas por nuestros antepasados, en comparación con otras espadas que se crearon en todo el mundo, y diseñadas con materiales de tan alta calidad, que muchos creían que las espadas tenían una serie de propiedades místicas. Estas espadas se conocen como espadas de Ulfberg, e incluso se rumorea que son el mismo estilo de espada que empuñaba el rey Arturo cuando se describe la creación de Excalibur. Hoy en día somos conscientes de que las espadas Ulfberg, no son solo un arma legendaria resignada a evitar el mito. De hecho, son armas reales que eran increíblemente raras de poseer, y fueron vistas como la pieza de armamento más cara imaginable, esto se debe a que carecen de imperfecciones materiales de cualquier tipo. Los investigadores han descubierto que, por motivos que no se conocen del todo, las espadas Ulfberg contienen aproximadamente, tres veces más carbono en su composición material, en comparación con otras espadas de su época, y no contienen impurezas llamadas holguras. Esto habría llevado a una distribución desigual del carbono, lo que significaba que las espadas Ulfberg, debido a sus altas cantidades de carbono, eran mucho más fuertes, mucho más flexibles y mucho más livianas que cualquier otra espada fabricada durante su época. El misterio que rodea la creación de esta espada, tiene que ver con el hecho de que los investigadores no creían, que se pudiera eliminar la holgura del metal durante este tiempo, esto se reduce al hecho de que requeriría que el mineral de hierro, se hubiera calentado a 1650 grados celsius, solo para alcanzar las temperaturas óptimas. Para eliminar tales impurezas y compararlas, tales temperaturas y forjado de hierro, no estuvieron disponibles en la actualidad, hasta el advenimiento de la revolución industrial. Esto ha llevado a muchos a especular que no solo se requirieron, tecnologías y técnicas avanzadas para hacer una espada de este calibre, sino que habría tenido que haber un aire de misticismo, para lograr un metal tan fuerte que sea a la vez más liviano, más flexible y más fuerte, que cualquiera de las armas disponibles en su época. La piedra negra de la Kaaba La piedra negra de Kaaba, también conocida como Ahar al-Awab, es un poder sobrenatural que se cree que fue colocado en la Kaaba, una mezquita sagrada ubicada en la Meca, Arabia Saudita, y la comunidad islámica la considera una reliquia sagrada y santa, y se dice que fue dado al profeta Ibrahim por el ángel Gabriel. Se dice que la piedra negra tiene poderes místicos, y la capacidad de limpiar el alma, de quienes la tocan durante su peregrinación a la Meca. Se dice que la piedra negra es un meteorito que alguna vez fue blanco, pero se volvió negro debido a los pecados de la humanidad. Se cree que cuando una persona toca la piedra, sus pecados se transfieren a ella y queda limpia de sus malas acciones. También se dice que la piedra tiene la capacidad de conceder deseos y curar a los enfermos. La piedra negra es venerada por musulmanes de todo el mundo, y su presencia en la Kaaba la convierte en un símbolo de la unidad de la comunidad islámica. La piedra está rodeada por un marco de plata, y durante la peregrinación a la Meca, es costumbre que los musulmanes besen la piedra, o la toquen con la mano como símbolo de su fe y devoción. La piedra negra de la Kaaba se considera un poder sobrenatural, y es venerada por los musulmanes de todo el mundo. Su presencia en la Kaaba la convierte en un símbolo de unidad para la comunidad islámica, y se cree que sus poderes místicos limpian el alma y conceden deseos. G.J. 504b Los científicos de la NASA descubrieron uno de los planetas más jóvenes e interesantes en G.J. 504b. A solo 57 años luz de la Tierra, se cree que el exoplaneta tiene entre 100 y 200 millones de años. Los conocimientos sobre este planeta están dando a los astrónomos una mirada de primera mano sobre el desarrollo del planeta. Según las cámaras infrarrojas, es de un tono rosado profundo, también tiene menos nubes que la mayoría de los gigantes gaseosos observados. Si pudiéramos viajar a este planeta gigante, veríamos un mundo que aún brilla por el calor de su formación, con un color que recuerda a una flor de cerezo oscuro, un magenta opaco. Según los modelos actuales, los gigantes gaseosos suelen formarse a cierta distancia de su estrella anfitriona. G.J. 504b La maravilla rosa va mucho más allá de la gama establecida. Wasp 12b Este planeta fue descubierto el primero de abril de 2008. Debido a la extrema cercanía de su órbita alrededor de su estrella, tiene una de las densidades más bajas de cualquiera de los exoplanetas. Este extraño planeta tarda poco más de un día en orbitar su estrella, en contraste con los 365 días que tarda la Tierra en orbitar alrededor del Sol, este desafortunado planeta está siendo devorado por su estrella. Está atrapado en una órbita tan cerca de su estrella, que todo el planeta se calienta a una temperatura increíblemente alta, y su masa está siendo absorbida lentamente, a medida que gira alrededor de la estrella extremadamente rápido. El planeta es aproximadamente del tamaño de Júpiter, sin embargo, parece ser más grande porque la temperatura de fusión de su estrella madre ha provocado que Wasp 12b se hinche. Como resultado, este planeta pierde la increíble cantidad de 6 mil millones de toneladas métricas de masa por segundo. Se está desgarrando tan rápido que ya no es una esfera, sino que se parece más a un huevo estirado. J1407b J1407b ha sido referido como un Saturno con asteroides o Súper Saturno, debido a su sistema masivo de anillos circunplanetarios, unas 640 veces mayor que el de los anillos de Saturno. Es un exoplaneta ubicado a 434 años luz de la Tierra en la constelación de Centauro, y es el único exoplaneta conocido con anillos similares a Saturno. Si este planeta intercambiara lugares con Saturno, sus anillos dominarían el cielo de la Tierra, y parecerían muchas veces más grandes que una luna llena. Hay una gran brecha a la mitad del sistema de anillos, y es posible que una exoluna del tamaño de Marte orbite el planeta dentro de esta brecha. Si hay alienígenas viviendo en esta exoluna, entonces tienen una vista asombrosamente maravillosa mirando hacia el cielo. Corot 7b Corot 7b es un mundo pequeño que orbita cerca de su estrella madre, y en este planeta llueve piedras. El planeta fue detectado por primera vez por Corot Survey, una misión espacial que buscaba tránsitos. El tránsito nos dio el radio de Corot 7b, y las mediciones de velocidad radial de seguimiento nos dieron su masa. Esto permitió a los científicos calcular su densidad, y descubrieron que tenía que ser un cuerpo rocoso, con una densidad dos veces mayor que la de la Tierra. Corot 7b tiene solo 1,58 veces el radio de la Tierra, y se ubica muy cerca de su estrella madre. La recorre en apenas 20 horas. Su proximidad le da una temperatura superficial que podría llegar a los 2.200 grados Celsius, lo suficientemente alta como para mantener la superficie permanentemente fundida, y los investigadores propusieron que fuera nombrado el primero de una clase de planetas de océano de lava. Esto es lo suficientemente caliente como para vaporizar elementos pesados como el silicio, el hierro y el titanio. Dado que Corot 7b está tan cerca de su estrella madre, es probable que esté bloqueado por mareas, lo que significa que en un lado experimenta día permanente, y el otro noche permanente. Cuando los científicos modelaron los efectos de la diferencia entre las temperaturas de la superficie, descubrieron que el material rocoso del planeta se vaporizaría en el lado diurno, pero no escaparía todo, sino que el planeta retendría una parte como una atmósfera delgada. Y cuando las nubes de silicio vaporizado se desplacen hacia el lado nocturno, las gélidas temperaturas de la noche eterna provocarán que el material se condense, y vuelva a caer en la superficie en forma de guijarros y granos sólidos. HD 188753 AB Este sistema estelar triple jerárquico está aproximadamente, a 149 años luz de distancia de la Tierra en la constelación del Cisne. Este planeta de tres estrellas, cuyo nombre de catálogo es HD 188753 AB, se encuentra dentro del sistema estelar triple HD 188753. Si pudieras vivir en este planeta, tendrías tres sombras y experimentarías eclipses constantes, a medida que sus tres estrellas madres se cruzan por el camino. También podrías ver, algunos de los atardeceres y amaneceres más extraños y hermosos del universo. La estrella principal de este sistema es similar a nuestro Sol, con una masa solo un 6% más grande, y una clasificación estelar de G8V. 55 Cancrié Originalmente llamado el planeta Diamante, este planeta rocoso y humeante gira alrededor de su Sol en 14 días. Tiene una temperatura de 2700 grados Celsius. Los científicos que lo descubrieron por primera vez, sugirieron que estaba compuesto completamente de diamantes y grafito. Si bien esta interpretación ha perdido popularidad, sigue siendo un planeta interesante, debido a su densidad y proximidad a su estrella anfitriona. El planeta está a 40 años luz de distancia, también se cree que el planeta tiene flujos de lava, y tiene el doble del tamaño de la Tierra. Si hay lava en este planeta, tendría que cubrir toda la superficie, pero la lava estaría oculta a nuestra vista por la espesa atmósfera. Si bien todavía está en debate, el planeta potencialmente rico en carbono con temperaturas y presiones tan altas, podría contener una gran cantidad de diamantes en su interior. Kelt 9b Este es el exoplaneta más caliente jamás encontrado, descubierto en 2016. Es tan infernalmente caliente, que literalmente está destrozando las moléculas de hidrógeno en su atmósfera. Un Júpiter caliente, son gigantes gaseosos masivos que orbitan tan cerca de sus estrellas, que son demasiado calientes para sostener la vida. Kelt 9b es un Júpiter supercaliente, que se ubica a 670 años luz de la Tierra, pesa unas tres veces la masa de Júpiter, y cuenta con una temperatura superficial de 4300 grados Celsius. La NASA ha descubierto que las moléculas, no pueden permanecer juntas en la atmósfera caliente de este planeta. Kelt 9b también está bloqueada por mareas, lo que significa que en un lado siempre mira hacia su estrella anfitriona, y el otro siempre está lejos de la estrella y su calor. La pregunta es, ¿podría realmente existir vida aquí considerando su atmósfera? La respuesta es que este planeta es posiblemente inhabitable, debido a la alta probabilidad de un clima violento y temperaturas incómodas. HD 189733b Desde el espacio, HD 189733b puede parecer un mundo hermoso y tranquilo, parecido a una canica azul vidriosa gigante. Sin embargo, con los exoplanetas, las apariencias pueden ser engañosas, y este definitivamente es el caso de este planeta gigante gaseoso, que completa una órbita de su estrella en solo 2,2 días. De hecho, su hermoso tono azul surge de su clima letal, particularmente de las lluvias de vidrio fundido que caen sobre la superficie del planeta. Sin embargo, este no es el alcance de las condiciones climáticas casi perturbadoras del planeta. El exoplaneta, descubierto en 2005 por el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA, y los telescopios de rayos X, XMM Newton de la ESA, también experimentan vientos de aproximadamente 9000 kilómetros por hora. Estos vientos supersónicos hacen que las lluvias de vidrio del exoplaneta, formen un arco lateral hacia el suelo en lugar de simplemente caer, y también recogen partículas de silicato y las convierten en proyectiles microscópicos. Sin embargo, HD 189733b, no solo es interesante para los astrónomos debido a su clima inusual y peligroso, se ha observado que el exoplaneta gigante posee una atmósfera, que es mucho más grande de lo que los científicos esperarían para un mundo así, según la NASA. Esta atmósfera extendida trabaja para captar más, de la considerable radiación de HD 189733b, recibe de su estrella madre gracias a su órbita peligrosamente cercana, lo que significa que el gigante gaseoso experimenta temperaturas de hasta 930 grados Celsius. El hecho de que la atmósfera del exoplaneta esté capturando tanta radiación intensa, de las estrellas del sistema binario HD 189733, significa que está siendo transportada rápidamente al espacio. Sin embargo, es posible que no todo esté perdido, ya que otro exoplaneta extremo demuestra que a veces, las atmósferas agotadas tienen una segunda oportunidad. Kepler-10b Kepler-10b orbita cerca de su estrella anfitriona, similar al Sol, a una distancia que es una vigésima parte de la órbita de Mercurio. Esto da como resultado una órbita inferior a un día terrestre, y una temperatura superficial superior a 1300 grados Celsius. Debido a que Kepler-10b, descubierto en 2011 por el telescopio Kepler, está bloqueado por mareas en su estrella, también crea gotas fundidas de hierro y silicatos. Es probable que la superficie del planeta esté cubierta de lava, mucho más caliente que la que se encuentra en la Tierra. Debido a que la fuerte radiación de su estrella anfitriona ha despojado su atmósfera, estas gotas en Kepler-10b no caerán en el lado oscuro del planeta, sino que los vientos estelares las expulsarán de su superficie, dándole una cola de fuego. Kepler-10b no es el único mundo de lava descubierto por el telescopio Kepler. En 2013, el telescopio espacial también encontró el exoplaneta Kepler-78b, 40 veces más cerca de su estrella anfitriona que Mercurio, que completa una órbita completa en cuestión de horas. El resultado es un mundo similar a la Tierra dominado por lava, que ha sido descrito por el astrónomo Edimitar Sasselov como una abominación. 10-11-32b 10-11-32b es similar a la Tierra en un sorprendente número de formas. Su radio es solo un poco más grande, al igual que su masa. Incluso su edad, 4.500 millones de años, es similar a la de nuestro planeta. Pero este mundo tiene una diferencia llamativa, orbita mucho más cerca de su estrella madre enana roja, completando una órbita en solo 1,6 días terrestres. Esta proximidad da como resultado que Gries-11-32b, experimente una temperatura superficial mucho más alta que la de nuestro planeta, a 137 grados Celsius, con la intensa radiación despojando la atmósfera del exoplaneta. Sin embargo, los astrónomos han descubierto recientemente, que algo sorprendente está sucediendo en Gries-11-32b. La influencia gravitacional de su estrella, un 20% más grande que el Sol, crea intensas fuerzas de marea que aprietan y estiran el planeta. Esta flexión da lugar a una actividad volcánica violenta, y hace que los gases se precipiten hacia la superficie del mundo. Estos gases están construyendo en el mundo una segunda atmósfera. Si bien esto es emocionante en sí mismo, ya que es la primera vez que los astrónomos detectan algo así, la atmósfera recrecida debido a su origen también brinda a los astrogeólogos, una oportunidad única para estudiar la composición química interior de un exoplaneta. HATP-7b HATP-7b También se llama Kepler-2b Fue descubierto en 2008. Es un planeta extrasolar y orbita muy cerca de su estrella anfitriona. Debido a su cercanía a la estrella anfitriona, el lado diurno permanece tan caliente, que una persona puede derretirse allí en una fracción de segundo. El lado nocturno es tan frío, que no le tomaría un segundo a una persona congelarse. Este es uno de los planetas más oscuros jamás observados en el universo visible. Este planeta absorbe el 97% de la luz visible que incide sobre él, lo que significa que el 3% se refleja de vuelta. HATP-7b HATP-7b se encuentra en la constelación de estrellas el Cisne. Se encuentra a unos mil años luz de la Tierra. En el lado nocturno de este exoplaneta, se encuentra una alta precipitación de óxido de aluminio o corindón en la atmósfera. Debido a que las gemas de corindón son rubíes y zafiros, uno puede describir el clima hipotético en el lado nocturno del planeta, como una lluvia de rubíes y zafiros. Este planeta también sufre de violentas tormentas. 3-2b Este oscuro planeta llamado cariñosamente 3-2b, fue descubierto el 21 de agosto de 2006, por el Transatlantic Exoplanet Survey 3. Un estudio de 2008 realizado en este planeta, concluyó que el sistema 3-2, es un planeta del sistema estelar binario, se encuentra a 750 años luz de distancia de nuestro sistema solar. Hasta donde sabemos, es oficialmente el planeta más oscuro de todo el universo. Esto se debe a que refleja menos del 1% de toda la luz que le llega, lo que lo hace significativamente más oscuro que la mayoría de los exoplanetas conocidos. Su superficie ominosamente oscura puede explicarse en parte, por los gases absorbentes de luz que componen la mayor parte del planeta. Pero los científicos realmente no saben con certeza por qué está tan oscuro. Una de las razones de su oscuridad podría ser la ausencia de nubes reflectantes, como esas nubes que hacen que Júpiter sea tan brillante. Debido a la proximidad de 3-2b a su estrella madre, y la alta temperatura resultante, se vuelve aún más espeluznante. Esta bola de gas no solo no refleja ninguna luz, sino que en realidad brilla con un color rojo fundido, como si fuera una bola de carbón caliente en llamas. Esto se debe a que la superficie del planeta, posee una temperatura de 1,100 grados Celsius, que es tan caliente que brilla en rojo. HD 209458b. Este planeta cuenta con una serie de primeros descubrimientos. Los científicos han descubierto que es el único planeta que se encuentra actualmente fuera del sistema solar, que tiene oxígeno y carbono detectables en su atmósfera. Su estrella madre está a 150 años luz de la Tierra en la constelación de Pegaso. Llamado así por el dios egipcio que perdió parte de su cuerpo, Osiris gira alrededor de su sol a solo 6 millones de kilómetros de distancia. El planeta chamuscado se está evaporando a un ritmo tan rápido, que los científicos han comenzado a crear una nueva clasificación de exoplanetas llamados planetas cetónicos. Esta nomenclatura proviene de las deidades griegas infernales, y el uso posterior de Howard Phillips Lovecraft para sus monstruos espaciales. Lo más probable es que sea un núcleo muerto de un planeta gaseoso completamente evaporado. 51 Pegasi b. Si bien 51 Pegasi b no fue el primer planeta descubierto, fue el primer planeta confirmado alrededor de una estrella similar al Sol. Aún así, no se parecería en nada a ningún planeta que conocíamos. Este mundo gigante completa una rápida órbita en torno a su estrella cada pocos días. Dio inicio al descubrimiento de muchos Júpiter calientes, gigantes gaseosos en órbitas incluso más estrechas que la de Mercurio. En 2015, la atmósfera de 51 Pegasi b se caracterizó en el espectro visible. En lugar de limitarnos a observar la silueta de 51 Pegasi b, cuando pasa frente a su estrella de origen, podemos estudiar cosas como la masa real del planeta, o la inclinación orbital observando la luz visible que emite. Esto puede parecer pequeño en comparación con lo que sabemos, sobre la mayoría de los planetas de nuestro propio sistema solar, pero cuando hablamos de un exoplaneta que está a 50 años luz de distancia, esta es información valiosa. Kepler 16 b. La investigación de un astrónomo planteó una vez, la posibilidad de la existencia de un planeta circunbinario, es decir, un planeta que gira alrededor de dos estrellas. Este planeta es frío, gaseoso y lo más probable es que no pueda albergar vida. Está a 200 años luz de la Tierra. El descubrimiento de un planeta circunbinario se insinuó, y luego se confirmó con la observación del brillo del sistema estelar dual, atenuado por el tránsito de un planeta frente a él. Si bien se descarta estar en la zona habitable para este planeta, el descubrimiento confirma una nueva clase de sistemas planetarios que podrían albergar vida. Dado que la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia son parte de un sistema binario, esto significa que las oportunidades para la vida son mucho más amplias, que si los planetas se formaran solo alrededor de estrellas individuales. Este descubrimiento histórico confirma una teoría, que los científicos han tenido durante décadas, pero que no pudieron probar hasta ahora. K2-18b K2-18b, con el doble de radio y ocho veces la masa de la Tierra, ha sido uno de los principales candidatos para un planeta similar a la Tierra durante años, por lo que hubo una gran emoción cuando se anunció en 2019, que se había descubierto agua en la atmósfera de K2-18b. Por primera vez, habíamos encontrado un planeta rocoso orbitando en la zona habitable de su estrella, en la que el agua líquida podría potencialmente acumularse en la superficie. Sin embargo, antes de que pudiéramos soñar con deleitarnos en océanos exóticos, surgió la opinión de que K2-18b podría parecerse más a los mini Neptunos mucho menos amigables, planetas con una atmósfera espesa de hidrógeno, una masa acuosa y un núcleo rocoso de hierro, donde las temperaturas y las presiones son demasiado altas para sustentar la vida. Una nueva investigación sugiere que K2-18b podría flotar en una tercera zona, planetas que parecen un mini Neptuno gaseoso pero que en realidad, son planetas rocosos cubiertos de mares supercalentados y supercomprimidos, donde el agua existe en algún lugar en el umbral entre líquido y gas, y está coronado por una atmósfera de vapor de agua humeante. Gris 581c. Este planeta es muy especial porque ha sido votado por la comunidad científica, como uno de los tres exoplanetas con mayor posibilidad de albergar vida alienígena, sin embargo, es muy diferente a la Tierra. Orbita una estrella enana roja, entonces, si miraras hacia el cielo, su estrella siempre sería de un color rojo carmisí intenso, el planeta está bloqueado por mareas, lo que significa que no gira sobre su eje, al igual que la relación de nuestra luna con la Tierra. Entonces, un lado de este planeta siempre está de espaldas a su estrella, y el otro siempre está de cara a ella. El lado de Gris 581c, que siempre mira hacia su estrella enana roja, es tan abrasador que si te pararas allí, te derretiría vivo. Sin embargo, el lado opuesto del planeta que se aleja de la estrella, es tan frío que te congelarías instantáneamente. Entonces, es posible que te preguntes cómo este planeta extremadamente violento podría albergar vida similar a la de los humanos. Hay una estrecha franja de Tierra a medio camino entre su lado caliente y su lado helado, que es la temperatura perfecta para sustentar la vida. En 2008, enviamos un mensaje desde la Tierra directamente a Gris 581c, y se espera que llegue al planeta en 2029. Según algunos investigadores, el sistema Gris 581 está relativamente cerca de la Tierra, a 20,37 años luz, 192 billones de kilómetros de distancia en dirección a la constelación de Libra. Mundos rebeldes Muchos exoplanetas pueden dar miedo y son inhóspitos, y pueden venir en diferentes tamaños, colores y densidades, pero al menos todos tienen una cosa de manera confiable, orbitar una estrella. Si bien la mayoría de los planetas están bloqueados en órbita alrededor de su Sol, algunos mundos en realidad vagan por la galaxia sin ataduras, sin una estrella madre para iluminarlos y calentarlos, la vida es oscura y fría para estos nómadas a la deriva en la inmensidad del espacio. Avistar estos planetas rebeldes difíciles de ubicar, será una de las tareas del telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA, que estará en línea alrededor de 2025. Uno de estos planetas es OT-44, ubicado a 550 años luz de distancia en la constelación Chamaleón. Este vagabundo cósmico es 11 veces más masivo que Júpiter, y se cree que tiene un disco circunestelar de polvo, roca y hielo. El UGOL 2016 BLG 1928, recientemente identificado es otro, probablemente más pequeño que la Tierra, es uno de los objetos de menor masa jamás encontrados utilizando técnicas de microlente. TOI 1452b. El telescopio espacial James Webb encontró recientemente, un objetivo principal para la futura caracterización atmosférica, en este exoplaneta que orbita una estrella enana roja a 100 años luz de distancia. Como muchos otros exoplanetas, los investigadores descubrieron este, porque bloquea parte de la luz de la estrella cada vez que pasa frente a ella. Con base en esta información, los investigadores saben que este mundo es un 70% más grande que el nuestro, por lo que le valió el apodo de Super Tierra, y que orbita bastante rápido, una vez cada 11 días. Su densidad podría indicar una superficie oceánica profunda, además de una composición de rocas y metales, como nuestro planeta. Sorprendentemente, el agua podría representar el 30% de la masa de TOI 1452b, una proporción mucho mayor que el 1% de la masa de agua de la Tierra, a pesar de que el agua cubre el 70% de la superficie de nuestro planeta. Planets. Es posible que los exoplanetas más extremos no se formen alrededor de estrellas, sino que podrían orbitar agujeros negros supermasivos. Los planetas se forman a partir del colapso gravitacional, de áreas demasiado densas de nubes protoplanetarias de gas de polvo, y los agujeros negros supermasivos en el corazón de los núcleos galácticos activos, se sientan en el centro de discos masivos de tales materiales. Actualmente, no hay evidencia de que tales planetas en órbita de agujeros negros, o planets, realmente existan, pero investigaciones recientes que modelan la dinámica de estos discos de gas y polvo, sugieren que, bajo ciertas condiciones, la formación de planetas debería ocurrir en tales regiones. Si ocurrieran tales procesos, los planets se formarían mucho más lejos de los agujeros negros supermasivos que la mayoría de los planetas de su estrella madre, tan distante, de hecho, que un mundo así podría tardar un millón de años en completar una órbita. La radiación podría ayudar a proporcionar un suministro constante de material fresco para la formación de planetas, lo que podría dar como resultado una formación fuera de control, lo que significa que los planetas podrían alcanzar tamaños mucho más titánicos que los exoplanetas normales. Es menos probable que los planets compartan otras similitudes con la Tierra o Júpiter, lo que significa clases completamente nuevas de objetos astronómicos, más allá de los gigantes gaseosos y los mundos terrestres para investigar. Nazis en la selva de 1935 de 1935 a 1937 los nazis se embarcaron en una expedición a las selvas de Brasil y, recientemente, el descubrimiento de una enorme cruz clavada en la tumba de uno de los miembros fallecidos de la expedición conmocionó a la comunidad internacional. La lápida tenía tallada una esvástica que demostraba sin duda que los nazis habían estado tramando algo en lo profundo de la densa selva de Brasil. Pero, ¿qué estaban haciendo los nazis en la jungla? Esa es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. Es cierto que los equipos de investigación alemanes realizaron varias misiones académicas incluso después de que los nazis llegaran al poder. Sin embargo, la expedición Amazon Jerry, como se la llamó, fue criticada por su falta de interés académico. Nadie sabe realmente qué estaban haciendo los nazis, algunos piensan que estaban allí en una misión diplomática, otros creen que estaban tratando de establecer una base de operaciones en América del Sur, mientras que otros tanto sugieren que estaban buscando un tesoro perdido. Cuando se anunció la expedición hace más de 80 años, los nazis simplemente dijeron que se embarcaban en un viaje de estudio científico, lo que sea que eso signifique, la misión en sí fue un desastre. Uno de sus aviones se estrelló, muchos hombres murieron tratando de navegar por los ríos de la jungla y los que no perecieron sufrieron muchos males durante aproximadamente un año. Finalmente regresaron a Alemania en mayo de 1937 con una colección de artefactos de huesos de animales y herramientas nativas, pero hasta el día de hoy no sabemos cuál era su misión. La Sala de Ámbar La Sala de Ámbar es sin duda uno de los tesoros más misteriosos de la Segunda Guerra Mundial. Fue diseñada para el Palacio de Charlottenburg por un renombrado arquitecto alemán en 1701. La construcción comenzó por un par de maestros artesanos para crear la habitación más hermosa jamás construida. Fue instalado en el Palacio de la Ciudad de Berlín donde Pedro el Grande de Rusia lo vio durante una visita en 1716. Para forjar una alianza con Rusia contra Suecia Federico Guillermo primero se la regaló al Imperio ruso. La Sala de Ámbar tardó diez años en instalarse en la Casa de Verano de la Familia Imperial. Por supuesto esta no era una Casa de Verano cualquiera era el Palacio de Catalina. La instalación fue muy difícil porque había más de seis toneladas de ámbar con un valor de más de 240 millones de dólares que necesitaban ser trasladadas pero la habitación estaba llena de algo más que ámbar. También había elementos arquitectónicos tallas pan de oro estatuas de ángeles y espejos diseñados para iluminar la habitación con un resplandor dorado utilizando únicamente la luz de las velas. Cuando las fuerzas alemanas invadieron la Unión Soviética desarmaron la sala de ámbar y se la retiraron. Hitler sintió que la habitación de ámbar pertenecía a Alemania ya que comenzó en Alemania hace tantos años. Lo transportaron al castillo de Königsberg donde permaneció durante dos años. Luego Hitler dio la orden de llevar todo ese ámbar a algún lugar profundo de Alemania sigue siendo un misterio que pasó con el salón de ámbar después de eso. El castillo fue bombardeado por la Royal Air Force en 1944. La colección de ámbar supuestamente estaba en un tren de regreso a Alemania cuando ese mismo tren desapareció. Nadie ha visto el tesoro en casi 80 años. Pistola solar Un artículo de la revista Life publicado en 1945 detallaba el absurdo plan alemán de construir un espejo gigante en el espacio con el fin de aprovechar el poder del sol para que pudieran quemar puntos focales específicos en la superficie de la tierra. En este artículo dice que Alemania quería usar esta arma espacial para reducir a cenizas ciudades enemigas enteras o hervir partes de un océano. La idea se originó en Herman Julius Oberth en 1923, quien era un conocido científico espacial en ese momento. Se planeó que el arma tuviera más de un kilómetro de diámetro y habría sido alimentada por los rayos del sol. Incluso se fijó un presupuesto de 3 millones de Reichmark para desarrollar el arma y Oberth calculó que tomaría aproximadamente 15 años para construir la máquina. Para crear la pistola solar, el material de construcción tendría que ser llevado al espacio, usando cohetes para que pudieran montarse en la megaestructura. Los planes para el espejo gigante no fueron descubiertos hasta 1945 por los aliados victoriosos que dijeron que el arma espacial habría orbitado la Tierra, a una distancia de unos 35.785 kilómetros. Afortunadamente, los planes nunca se llevaron a cabo por completo y, si Hitler hubiera seguido las cosas a su manera, el mundo que conocemos hoy podría haber sido un lugar totalmente diferente. Si el líder nazi hubiera tenido acceso a tales armas espaciales, ciertamente podría haber ganado la dominación mundial en esta época. El uso de un dispositivo de este tipo no tiene ningún uso beneficioso para la guerra o la paz y somos muy afortunados de que nunca se haya creado nada de esta naturaleza. Adolf Hitler en Colombia Hitler pudo haber escapado de Alemania y haber vivido una vida larga y pacífica en la zona rural de Colombia, al menos eso es según la información publicada por la CIA. documentos publicados recientemente han demostrado que la CIA estaba preocupada o al menos interesada en los rumores de que Adolf Hitler escapó de Alemania. Es un hecho histórico que Hitler murió en su búnker en abril de 1945, sin embargo, hubo informes confiables de que Hitler estaba vivo y viviendo junto a otros expatriados nazis en 1955. Hitler y su grupo de compinches habían de alguna manera serpenteado a través del mar y se escondieron en un paraíso tropical. El cuerpo de Hitler puede haber sido identificado, pero probablemente no le habría costado mucho al líder alemán crear un doble falso para engañar al mundo. Lo más cerca que estuvo la CIA de encontrar a Hitler fue gracias a un informe proporcionado por un agente de la CIA bajo el nombre de Simmelody 355. Un contacto en Colombia le mostró al agente encubierto una fotografía que mostraba a Hitler junto a otro oficial nazi fugitivo. La fotografía era granulada en blanco y negro y apenas evidencia suficiente, pero mostraba a alguien que se parecía mucho a Hitler, aunque la CIA se mostró escéptica y, hasta donde sabemos, nunca lo localizaron. Oro filipino Se dice que hay un tesoro secreto de oro de la Segunda Guerra Mundial escondido en Filipinas, pero, de nuevo, es posible que el oro ni siquiera exista. La historia del oro se remonta al general Yemashita, un comandante japonés que habría estado estacionado en Filipinas y era conocido por acumular todo el oro y los objetos de valor que sus soldados se llevaban durante las detenciones. Yemashita, cerca del final de la guerra, se desesperó para ocultar su colección de oro para poder volver a buscarlo más tarde, o al menos para que los estadounidenses no pudieran tenerlo. Supuestamente supervisó el entierro de un botín de oro valorado en millones de dólares que se habría recolectado en toda Asia durante la ofensiva japonesa. Luego, Yamashita resistió a las fuerzas estadounidenses durante algunas semanas, antes de verse obligado a rendirse en 1945. Yamashita fue capturado, juzgado por prímenes de guerra contra la humanidad y ejecutado en 1946. Nunca dijo dónde estaba su oro, pero la gente está bastante segura de que está en Filipinas. Podría valer cientos de millones de dólares, pero nadie lo ha encontrado nunca. Japón comunista La bomba atómica que cayó sobre Hiroshima pudo haber salvado a Japón de una brutal ocupación soviética cuando se tomó la decisión de lanzar la bomba nuclear sobre Japón para evitar una invasión a gran escala de las islas japonesas. Si se hubiera reducido a eso, habría habido millones de bajas tratando de tomar Japón en su propio territorio con soldados de a pie. Sin duda habría sido la batalla más sangrienta pensada por los estadounidenses durante la guerra. Para evitar tal confrontación se usó la bomba, pero mucha gente no se da cuenta de que los soviéticos han estado tramando su propia invasión furtiva de Japón. El plan era entrar en acción el 24 de agosto de 1945. Los bombarderos soviéticos abandonarían su base cerca de Vladivostok y arrojarían bombas devastadoras sobre la isla de Hokkaido a las 5 de la mañana. Los regimientos soviéticos asaltarían las costas y dos días después, Hokkaido estaría en gran parte en manos de los rusos. Ese era el plan de batalla aproximado, elaborado por el almirante soviético Iván Stepanovich Yumashev. Las tropas estaban en espera, los submarinos estaban listos y habían comenzado a hundir cualquier barco japonés que pudieran encontrar. Los soviéticos ya ocupaban la isla Sakhalin cercana y estaban listos para una invasión a gran escala. Pero cuando se lanzó la bomba sobre Hiroshima, los soviéticos cambiaron repentinamente de opinión. Dos días antes de que se planeara el ataque, Stalin canceló la orden. Rusia Imperial. Los soviéticos no eran los únicos con rastos, mientras que Rusia conspiraba en secreto para apoderarse de Japón, Japón estaba conspirando en secreto para apoderarse de Rusia. Esta fue una verdadera guerra mundial en todos los sentidos, con tantos países tratando de apuñalar por la espalda a sus vecinos. Los japoneses tenían algo llamado Operación Kantoukouen. Fue creado por el Estado Mayor del Ejército Imperial Japonés para invadir Siberia, pero solo que su plan se hizo en los primeros días de la guerra. Después de que los soviéticos y los alemanes comenzaran a luchar en junio de 1941, Japón tuvo la oportunidad perfecta para invadir Siberia. Su plan era enviar siete ejércitos japoneses y una gran parte de su armada y fuerza aéreas al lejano oriente ruso. El plan incluso fue aprobado por el emperador Hirohito el 7 de julio de 1941. Podrían haberlo llevado a cabo si no hubieran comenzado la guerra con Estados Unidos. Las sanciones de Estados Unidos estaban comenzando a diezmar a los japoneses económicamente y el enorme esfuerzo que habría requerido invadir la Unión Soviética no parecía valer la pena. Japón tuvo que concentrar su energía en luchar contra Estados Unidos en el Pacífico. Base nazi secreta Un grupo de científicos rusos ha hecho una afirmación escandalosa diciendo que han encontrado los restos de una base nazi secreta. ¿Dónde encontraron esta base misteriosa? En una isla al azar en medio del círculo polar ártico. Los científicos habían estado allí para hacer su propia investigación cuando se toparon con más de 500 artefactos dejados por los nazis. Esto les ha llevado a creer que la isla fue una vez una base llamada Stach Graber o cazador de tesoros. Ha habido rumores sobre la base desde la Segunda Guerra Mundial, pero nadie creía realmente que existiera. Ahora, al ver cuanta evidencia se descubrió en una isla llamada Alexandra Land, botes de gas, sido el verdadero negocio. Según los registros históricos, la base se hizo pasar por una estación meteorológica en el Ártico, construida en 1942 por orden directa de Adolf Hitler. Esto fue justo después de que invadiera Rusia, pero nadie encontró evidencia física de ello hasta ahora. Fue abandonada solo un año después, en julio de 1944. Las historias que explican la razón por la que se abandonó, afirman que el personal del sitio consumió carne de oso polar poco cocida y se encontraron contaminados con gusanos redondos. Terminaron tan enfermos y envenenados que tuvieron que ser salvados por un submarino. Aparentemente, después de que el submarino evacuara a los soldados, el sitio fue abandonado y nadie volvió jamás. Naufragios que desaparecen Los naufragios de la Segunda Guerra Mundial han ido desapareciendo sin dejar rastro. Según la arqueóloga Marina Beverly Goodman, estos misteriosos naufragios están desapareciendo en todo el mundo. Pero no se están desintegrando simplemente en la nada, están siendo atacados por humanos. Es una práctica conocida como piratería de metales en las que los rescatadores se sumergen y saquean el metal de los naufragios olvidados de la Segunda Guerra Mundial. Para ellos, los naufragios son grandes cantidades de dinero en efectivo que esperan ser desguasados y vendidos. Después de todo, estos barcos son enormes, llenos de latón, metal y cobre, y montones de equipos eléctricos que se pueden vender para obtener una gran ganancia. Para darte un ejemplo de cuánto dinero valen estos naufragios, mira solo una hélice de bronce, puede costar decenas de miles de dólares en un comprador de chatarra. Un solo naufragio se puede vender por casi un millón de dólares si se separa adecuadamente. El resultado de este robo es que los investigadores han encontrado naufragios cortados a la mitad o completamente desaparecidos. Es tratando de encontrar barcos perdidos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cuando bajan a buscarlos, los barcos se han ido porque alguien ya los encontró, los cortó y los vendió por dinero en efectivo. OVNIS en el cielo Un piloto alemán fue testigo de algo extraño en estos tipos de avistamientos y en Alemania en mayo de 1945 el piloto logró tomar una fotografía de lo que en la guerra se denominó Foo Fighter. Estos eran extraños objetos brillantes, a menudo con forma de cigarros, que fueron vistos por pilotos en ambos lados de los campos de batalla. Los pilotos de Alemania y los Estados Unidos describieron a estos Foo Fighter como de color rojo brillante y con maniobras mucho más sofisticadas que cualquier cohete moderno que supere a sus propios aviones. En la foto capturada por el piloto alemán, podemos ver algo que parece un disco en forma de luna contra el cielo. Muchos creen que los alienígenas vieron desde la atmósfera cómo se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial sin que nosotros lo supiéramos. Tantos avistamientos de objetos voladores fueron informados por pilotos aparentemente racionales durante la guerra, que es difícil descartarlos como ilusiones ópticas. El 17 de diciembre de 1944, un piloto fue testigo de seis objetos que volaban en formación de T a 300 metros, pero solo brevemente antes de que desaparecieran inexplicablemente. Unos días después, dos tripulaciones de vuelo más vieron los mismos objetos de color naranja brillante en las cercanías. Estos objetos se elevaron a 3000 metros y luego despegaron hacia el espacio con la velocidad de una estrella fugaz, y esto es solo para nombrar algunos. Hubo numerosos avistamientos de ovnis durante la Segunda Guerra Mundial. Habladores de códigos Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos comenzó a reclutar indios americanos con fines de comunicación secreta, ya que los nativos eran los candidatos perfectos para ayudar a los Estados Unidos a enviar comunicaciones privadas, mientras en el campo de batalla había al menos 14 naciones nativas ayudando en la guerra, incluidas las tribus Navajo, Comanche y Cherokee. Durante la Segunda Guerra Mundial, se implementó una política específica para reclutar y entrenar hablantes de códigos indios americanos, en 1940, el ejército de los Estados Unidos fue la primera rama de las fuerzas armadas, en comenzar a reclutar a nativos americanos en lugares como Oklahoma. La marina y los marines de los Estados Unidos siguieron sus pasos y comenzaron a reclutar solo unos años más tarde. El primer grupo que completó el entrenamiento de los marines de los Estados Unidos fue una clase de 29 hablantes de Códigos Navajos en 1942. No solo pasaron por un entrenamiento básico, sino que también tuvieron que memorizar un código militar único, en su mayoría usando su lenguaje no escrito, y fueron escondidos fuera de la vista en habitaciones vigiladas, hasta que lo dominaron con la ayuda de cientos de codificadores. Desempeñó un papel vital en la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y todo el programa se mantuvo en secreto del público hasta que se desclasificó en 1968. Por su valentía, se otorgaron medallas de oro del Congreso a los codificadores en 2001. Los Franks Mazones Entre las millones de personas que los nazis intentaron exterminar, también lo tenían con los mazones. En la década de 1930, el régimen nazi comenzó a difundir extrañas teorías de conspiración sobre los mazones, llamándolos intelectuales liberales y diciendo que necesitaban ser destruidos. Sus círculos secretos de influencia ya no serían tolerados. Cuando llegó el momento de la guerra, los nazis hicieron lo que mejor sabían hacer, comenzaron a cazar y erradicar sistemáticamente a los mazones. Mientras cometían estos actos atroces, recolectaron una gran cantidad de artefactos mazónicos que se remontan al siglo 17. Se las arreglaron para tener en sus manos más de 80.000 artículos de logias mazónicas, casas de mazones, etc. Ahora es el archivo mazónico más grande de Europa y todavía está lleno de misterios, pero, ¿por qué los nazis odiaban tanto a los mazones? fue por la ideología nazi. Eran muy anti intelectuales y anti elitistas, y a Hitler le encantaba difundir ideas de lo oculto, el caso es que él tenía que ser el encargado de toda la información, y los mazones eran más o menos exactamente lo contrario, un grupo de élites intelectuales. Pero los soviéticos también odiaban a los mazones, e incluso prohibieron su práctica bajo el comunismo, lo que es realmente interesante es que la mazonería fue para Alemania y Rusia, lo que el comunismo fue para los Estados Unidos durante exactamente el mismo tiempo. Los túneles nazis En Wersney, hay algunos túneles subterráneos secretos, excavados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que recientemente se pusieron a la venta. Ya no son tan secretos, considerando que solo figuraron como bienes raíces, pero mucha gente no sabe la historia detrás de ellos. Los túneles fueron construidos por las fuerzas alemanas, durante su breve ocupación de las islas del canal. Los alemanes nunca lograron tomar una sola parte de Gran Bretaña, excepto las islas del canal, y Hitler estaba obsesionado con conservar este pequeño trozo de tierra, para mantener a sus soldados a salvo de los inevitables bombardeos. Los nazis cavaron túneles y continuaron haciéndolo desde 1941, hasta que las islas fueron liberadas en 1945, después de que terminó la guerra. La mayoría de la gente se olvidó de los túneles, muchos de ellos estaban cubiertos de maleza, o simplemente ignorados por los lugareños. Pero en este floreciente mercado inmobiliario, los túneles ahora tienen algo de valor, una serie de pasadizos secretos excavados en 1942, que descienden 24 metros de profundidad, acaban de salir a la venta por aproximadamente 200 mil dólares. Estos túneles fueron abandonados y olvidados hasta la década de 1980, descubiertos por un hombre que cavaba un hoyo en su jardín. El hoyo era excepcionalmente profundo, tan profundo que Derek Turnbull pudo bajar una escalera y gatear dentro. Se sorprendió al encontrar 365 metros de túneles. Derek y su esposa Mauren pasaron los siguientes cinco años limpiándolos y luego abrieron el lugar como museo. Ahora los túneles están a la venta para cualquiera que los tome. El sol negro El sol negro es un símbolo misterioso que se originó en la Alemania Nazi y ha sido utilizado por grupos extremistas como los neonazis. Dado que el símbolo es bastante simple, consta de doce runas, al igual que el símbolo utilizado en el logotipo de la SS, cada runa como un rayo que se ramifica desde un círculo negro en el centro. El símbolo apareció por primera vez en el castillo misterio es que nadie sabe realmente cuál era el propósito del sol negro. Pronto se convirtió en sinónimo de los nazis, pero nadie sabe de dónde sacaron la idea original del símbolo. Algunos han sugerido que el sol negro estaba asociado con el ocultismo, mientras que otros piensan que era una alternativa a la esvástica, que nunca llegó a ser tan popular. Nadie se utilizan al igual que los grupos de odio que operan fuera de los Estados Unidos. Operación Gunner Sight La operación Gunner Sight fue una de las misiones secretas más increíbles de la Segunda Guerra Mundial. Parecía sacado directamente de una película de James Bond. El 27 de febrero de 1943, nueve comandos noruegos se pusieron a trabajar, se infiltraron en una planta hidroeléctrica en poder de los alemanes. La planta de Bemorg era propiedad de una empresa llamada Norx Hydro, pero los alemanes habían tomado el control y estaban tratando de mantener ese hecho en secreto. Pero los noruegos no tenían nada de eso, su misión era destruir las tuberías de agua en el sótano, necesitaban destruirlos a toda costa, alemanes estaban usando la planta para producir agua pesada u óxido de deuterio, es una molécula de agua especial que los alemanes esperaban usar en lugar de grafito para crear una bomba atómica, cuando tomaron el control de la planta, cambiaron toda la producción a agua pesada. Estaban desesperados por hacer la primera bomba atómica que el mundo jamás haya visto y esta planta fue de un avión al amparo de la nieve cerca de la medianoche, pero no dieron en el blanco y tuvieron que caminar durante cinco días a través de la nieve solo para llegar a la planta. Luego irrumpieron, se dividieron en diferentes escuadrones y colocaron bombas en toda la planta para sabotear las tuberías de agua. El equipo escapó del edificio con solo unos segundos de sobra y se alejó esquiando por la ladera de la montaña mientras la explosión se producía detrás de ellos. Luego viajaron más de 320 kilómetros a Suecia, usando nada más que sus esquís. Todos los miembros escaparon con éxito y las tuberías de agua fueron destruidas. El libro de Adán El libro de Adán es otra versión de la historia que aparece en Génesis del conflicto entre Adán Eva y Satanás. Nadie sabe qué versión de esta historia es correcta, solo que la versión que la mayoría de nosotros conocemos está en Génesis y la historia del libro de Adán fue desechada. Se llama el conflicto de Adán y Eva con Satanás y fue escrito en el siglo sexto, lo que hace que este libro sea tan único es que se concentra en la historia de Adán. La serpiente intenta matar a Adán y Eva pero Dios lo frustra y luego arroja a la serpiente malvada a la India. Satanás también aparece e intenta engañar y asesinar a Adán y Eva pero Dios interviene y lo salva. El libro también entra en detalles sobre la vida de Adán fuera del jardín y lo triste e indefenso que estaba. Esta versión también alberga a los hijos de Adán y Eva. Habla de Seth siendo el tercer hijo de Adán y Eva también habla de los misteriosos Nephilim una raza de gigantes que la inundación aniquiló. El Evangelio de Tomás El Evangelio de Tomás fue descubierto en la biblioteca de Nag Hamadi en Egipto en 1945 junto con los fragmentos del Apocalipsis de Santiago copias perdidas del Evangelio de Felipe y copias perdidas del Evangelio de la Verdad. Los historiadores especulan que todos estos textos religiosos fueron enterrados aquí inmediatamente después de que el Obispo de Alejandría anunciara la versión final del Nuevo Testamento. Al darse cuenta de que estos escritos estaban siendo eliminados de la Biblia alguien escondió los pocos guiones que se pudieron conseguir en Nag Hamadi. El Evangelio de Tomás posiblemente fue escrito entre el 60 y el 250 después de Cristo contiene dichos de Jesús sin información sobre las obras de su vida que difieren de los otros evangelios. Hay 114 de estos dichos dentro del Evangelio de Tomás con la introducción al principio diciendo que estas son las palabras ocultas que Jesucristo habló y Didimo Judas Tomás escribió. Los eruditos modernos no creen que el apóstol Tomás escribió este documento y dicen que probablemente lo escribió otra persona desconocida. El primer dicho es que quien encuentre la interpretación de estos dichos no experimentará la muerte. El Apocalipsis de Santiago El Apocalipsis de Santiago dividido en dos libros fue rechazado cuando el gran emperador Constantino del Imperio Romano estandarizó por primera vez la religión cristiana entre el 306 y el 337 después de Cristo. Fue Constantino quien instruyó a los obispos para que tomaran todos los escritos cristianos disponibles en circulación y los comprimieran en el Nuevo Testamento que son aproximadamente 330 años de escritura. Constantino hizo que este Nuevo Testamento fuera presentado al mundo en el año 367 después de Cristo por Atanasio obispo de Alejandría muchas personas afirmaron que Dios había tocado al obispo y que no habría publicado nada que no estuviera bajo la sagrada palabra de Dios en el Nuevo Testamento el Apocalipsis de Santiago no se incluyó los funcionarios proscribieron los libros pero fragmentos de ellos circulan desde hace casi 2000 años la mayor parte de lo que sabemos acerca de estos misteriosos libros proviene de fragmentos de papiro que se encontraron hace décadas en Egipto en la década de 1940 se descubrieron vasijas de terracota rellenos con trece rollos enterrados en el siglo cuarto para protegerlos estaban escritos en una mezcla de griego y egipcio al cual llamamos copto los libros no son tan disidentes el apocalipsis de Santiago detalla las enseñanzas que Jesús le dio a su hermano Santiago fue escrito como una narración un diálogo entre los dos hombres santos Jesús describe el cielo y luego le da a Santiago la clave que necesitará para entrar al cielo esta parte fue un poco extraña y tal vez por eso no se incluyó en la biblia el primer libro de enoc el primer libro de enoc se considera una obra apócrifa es decir no incluida en ningún canon de las escrituras la única versión libro de enoc es una traducción etíope de una traducción griega anterior que se hizo a partir de la versión hebrea original escrita cerca del siglo tercero enoc fue el séptimo patriarca en el libro de génesis se creía que enoc había recibido algún conocimiento secreto de dios fue considerado un visionario y la mayor parte de su historia en el libro prohibido tiene paralelos con el antiguo mito babilónico de em duranqui este rey sumerio gobernó gran parte de mesopotamia supuestamente gobernó durante 21.000 años y estaba conectado con el dios sol babilónico utu más tarde llamado shamash la historia de enoc está tan estrechamente relacionada con el dios utu que no es de extrañar que nunca se haya incluido en la biblia pero nadie sabe exactamente cuándo fueron escritos o quién los escribió pero debido a lo dramático que es el libro de enoc los historiadores están de acuerdo en que una persona cristiana o judía tomó historias conocidas y las unió al drama entra en detalles serios sobre los orígenes de los demonios por qué algunos ángeles cayeron del cielo y los orígenes de los nefilin también explica que el diluvio del génesis fue una necesidad moral las únicas personas que aceptan estos escritos como verdad son la iglesia ortodoxa etíope el evangelio de la esposa de jesús los investigadores de la universidad de columbia pueden haber probado que el evangelio de la esposa de jesús es un documento muy real y no una falsificación como se creía anteriormente los expertos religiosos condenaron el contenido antiguo del texto copto como nada más que un engaño sin embargo los científicos ahora creen que es un fragmento de papiro totalmente auténtico que confirma que jesús sí tuvo una esposa este antiguo texto ha sido objeto de gran controversia todo comenzó en 2011 cuando un donante anónimo se lo entregó a la profesora de Harvard Karen King el fragmento data del siglo octavo en Egipto lo que ha sido confirmado por datación de radiocarbono y pruebas sobre la composición química de la tinta que dice exactamente el papiro en realidad no es una parte de la biblia y no es el evangelio es solo un trozo suelto de papel antiguo que contiene las palabras que Jesús dijo y fue mi esposa esta declaración obviamente sugiere que Jesús estaba casado y para hacer las cosas aún más interesantes el único nombre elegible en el fragmento es María no dice María Magdalena pero es difícil imaginar a otra María que podría haber sido su esposa al final del día las organizaciones religiosas de todo el mundo todavía niegan que Jesús estuviera casado pero según este misterioso texto escrito por cristianos egipcios hace aproximadamente 1200 años él podría haber sido el esposo de nada menos que María Magdalena el libro de Sirac el libro de Sirac es uno de los libros prohibidos reales de la biblia fue escrito originalmente en hebreo y no contiene ninguna escritura religiosa importante por lo que podría no estar incluido en la biblia del nuevo testamento el libro contiene una serie de enseñanzas éticas y se consideró un libro de sabiduría que una persona puede leer para mejorar su vida e iluminarse era casi como un libro de autoayuda excepto que fue escrito cerca del año 175 después de Cristo por Ben Sira un escriba de las alturas de judá que vivía en israel este es el libro de sabiduría más grande de la antigüedad que sobrevivió hasta la era moderna los católicos y los ortodoxos orientales lo aceptan como parte de su canon bíblico sin embargo los cristianos anglicanos creen que no es más que una instrucción sobre modales y no tiene nada que ver con escrito en el libro es bastante fascinante comienza con una serie de seis poemas que discuten el logro de la sabiduría a partir de ahí el libro se divide en capítulos que no parecen tener ninguna correlación entre sí excepto los dos primeros el primer par de capítulos casi se puede describir como divagaciones teológicas sobre el temor de Dios y la obtención de sabiduría a través del antiguo Israel que se remonta a antes del gran diluvio la carta a aristeas la carta a aristeas fue escrita por un judío en el siglo segundo antes de cristo cuenta la historia de la traducción de los cinco libros de Moisés al griego y por qué fueron traducidos aristeas era un funcionario de ptolomeo segundo filadelfo que era un monarca griego en Egipto en el siglo tercero la carta estaba dirigida al hermano de aristeas y discutía cómo el monarca pidió una traducción de los cinco primeros libros del antiguo testamento la traducción tomó 72 días y fue traída de jerusalén a egipto esto es emocionante porque los libros originales del antiguo testamento fueron escritos en hebreo luego traducidos al griego y los historiadores dicen que los eruditos que hicieron las traducciones durante estos 72 días podrían haber cometido errores esto significa que estos errores podrían haber cambiado las historias del antiguo testamento que luego se habrían alterado aún más la carta aristeas muestra cuán desordenadas pueden ser todas las traducciones de la biblia no es de extrañar que no se haya agregado a la los eruditos también discuten sobre la precisión histórica de este libro prohibido podría ser una carta real escrita palabra por palabra o podría ser solo otra historia inventada Benjamin Wright profesor de estudios religiosos dice que no cree que la historia sea histórica él piensa que el texto es un elaborado mito de los orígenes que cree que se hizo por diferentes motivos Wright dice que es un texto maravilloso que nos dice mucho sobre la comunidad judía en Alejandría a mediados del siglo segundo antes de Cristo el evangelio de María en el evangelio de María la figura controvertida de María Magdalena aparece como una de las discípulas de Jesús no solo eso sino que Jesús también la destaca para recibir sus enseñanzas en este evangelio prohibido la muerte de Jesús desanima a los discípulos y María es quien los consuela ella recuerda a los discípulos que la presencia de Jesús siempre estará con ellos y cuando Pedro le pide que repita las palabras que puede recordar ella dice que le habló en una visión y luego les revela el evangelio esto estaba al borde de la blasfemia en los días en que se estaba elaborando el nuevo testamento los líderes de la iglesia nunca permitirían que una mujer tuviera su propio capítulo en la biblia por lo que se cortó y la iglesia trató de enterrarlo pero en 1896 se descubrió este texto un alemán llamado Kario Reinhardt lo compró en la capital egipcia de el Cairo pero todo lo demás es un misterio se mantuvo relativamente en publicó oficialmente el evangelio de maría habría sido descartado junto con otros textos prohibidos como el acto de pedro y sofía de jesucristo este evangelio era antiguo posiblemente escrito cerca del año 90 después de cristo pero lo que hace que este evangelio sea tan emocionante es que confirma a maría como un personaje fundamental en la vida de jesús es solo que los eruditos no pueden ponerse de acuerdo sobre quien era maría ella podría haber sido la madre de jesús tal vez su hermana o simplemente una gran amiga en cualquier caso la iglesia ha tratado de enterrar su existencia durante siglos algunas personas incluso piensan que pudo haber sido la esposa de jesús el libro de los jubileos el libro de los jubileos también conocido como génesis menor fue tan completamente suprimido por los poderes de europa que no ha sobrevivido ni una sola versión completa en latín o griego los protestantes los católicos romanos y los cristianos ortodoxos orientales desprecian el libro de los jubileos el único grupo que lo considera canónico es la iglesia ortodoxa etíope el libro pretende presentar los eventos que le fueron revelados en secreto a moisés mientras pasó cuarenta días y cuarenta noches en el monte sin ahí es una toma fascinante porque describe los eventos de los que se habla en génesis y el éxodo mientras los divide en jubileos de 49 años cada uno de estos jubileos tiene siete ciclos de siete años este es el calendario del jubileo el calendario judío que marca las fiestas religiosas y los días santos y distingue a los judíos de sus vecinos mientras enfatiza el mensaje del antiguo testamento los jasmoneos aceptaron inmediatamente el libro de los jubileos también se hizo popular entre los primeros cristianos el libro de los jubileos ayudó a dividir ciertas sectas religiosas y se convirtió en una dijo que las palabras de dios fueron escritas en tablas celestiales y luego un ángel le reveló estas palabras al profeta moisés las figuras bíblicas están todas representadas como profetas y esto fue una gran división entre los primeros cristianos y los primeros musulmanes el libro de judith el libro de judith es uno de los libros prohibidos de la biblia y es uno mientras que de hecho es parte de la biblia católica romana y ortodoxa oriental está estrictamente incluido del canon por judíos y protestantes esta historia contada en el libro gira en torno a una mujer llamada judith discute las etapas finales del asedio asirio de betulia y cómo judith viajó al campo enemigo para seducir e interrogar al general jaloparnies una compatriotas debido a esta acción heroica los asirios huyeron sin un líder e israel se salvó aunque judith fue buscada y cortejada por muchos hombres ella decidió permanecer soltera por el resto de su vida lo interesante de la historia de judith es que se parece mucho a otras mujeres bíblicas por ejemplo su historia es similar a la de jahel en el libro de los se queda dormido y luego ella lo mata la única diferencia importante es que el libro de judith entra en detalles vívidos sobre la batalla inminente que habría visto a israel y jerusalén destruidos por el poderoso gobernante de asiria nabucodonosor no está claro qué parte de la historia es cierta aunque judith ha ocupado un lugar destacado en el arte religioso durante los últimos dos mil años el apocalipsis de pablo la versión original del apocalipsis de pablo se ha perdido sólo hay versiones redactadas en circulación el texto ha sido reconstruido usando diferentes traducciones y diferentes versiones el mensaje es el mismo y dice que pablo tuvo una visión del cielo y el infierno según el libro fue este libro hace miles de años el que ayudó a dar forma a las creencias modernas sobre la vida cristiana después de la muerte porque fue prohibido en la biblia es un misterio otra parte interesante del apocalipsis de pablo es que algunos expertos creen saber dónde fue escrito la investigadora kirstie copeland argumenta que fue compuesta en un monasterio comunal en egipto entre 388 y 400 después de cristo es una versión ampliada del apocalipsis de pedro pero una de las diferencias clave es que al final pablo o la virgen maría que difieren de un manuscrito a otro convencen a dios de que les dé a todos en infierno un día libre todos los domingos las almas perdidas del infierno obtienen un breve respiro de su sufrimiento por lo que el domingo la gente puede sentarse a descansar los oráculos sibilinos los oráculos sibilinos son diferentes a cualquier otro libro prohibido en la biblia hay rollos oraculares y fueron escritos por sacerdotisas llamadas Sibilis desde el siglo sexto antes de cristo un incendio destruyó la mayoría de ellos en el 83 antes de cristo y luego los quemó bajo las órdenes de los romanos en las inmediaciones del 365 después de cristo esta colección nunca se incluiría en la biblia de ninguna manera en el mundo se permitiría que sucediera pero aún vale la pena mencionarlo solo por lo importantes que fueron una vez los oráculos sibilinos eran esencialmente lo mismo que los evangelios eran una colección de historias y predicciones que involucraban al mundo conocido principalmente a Roma y a Siria pero lo que es emocionante es que los oráculos sibilinos contaron historias casi idénticas como el jardín del Edén la gran inundación y el arca de Noé y la torre de Babel y esto las historias de este texto pagano son similares a las historias de la Biblia al menos las grandes historias están relacionadas lo que demuestra que las historias más grandes e influyentes de la historia son copias más o menos editadas unas de otras el evangelio de saint kutberg el evangelio de saint kutberg es un texto religioso antiguo y de hecho es el libro europeo intacto más antiguo que se conserva fue escrito a principios del siglo octavo y contiene una copia en latín del evangelio de juan obviamente hay otros libros europeos antiguos que han sobrevivido a los siglos pero éste todavía tiene su encuadernación original y parece que se imprimió ayer pero quien era saint kutberg aparentemente un monje que murió en el año 687 después de cristo y fue enterrado en la isla sagrada de Lindisfairn frente a la costa del norte de inglaterra cuenta la leyenda que se levantó para convertirse en santo después de su muerte pero su ataúd fue trasladado de su lugar original en la isla durante una incursión vikinga en el siglo noveno luego el ataúd se descubrió unos 300 años después en durham donde se abrió dentro del ataúd y se descubrió este libro misterioso el evangelio de san kutberg una de las tradiciones de la iglesia católica romana es que ciertos individuos y objetos no pueden ser dañados por los estragos del tiempo debido a su santidad este libro es una de esas cosas que se cree que es incorruptible porque fue enterrado con un santo a pesar del hecho de que el propio kutberg ahora no es más que un esqueleto los científicos por otro lado no creen en la incorruptibilidad piensan que el evangelio posiblemente fue usado en torno al cuello de alguien en una bolsa de cuero como un talismán protector podría haber sido utilizado para alejar a los espíritus malignos y luego se colocó en el ataúd para proteger el cuerpo de los santos en cuanto a cómo permaneció en tan perfectas condiciones nadie está completamente seguro la piedra moabita la piedra moabita fue descubierta en divan jordania en 1868 por un misionero llamado F. A. Klein es una antigua piedra de proclamación con una inscripción del rey de Moab y también es la inscripción más larga de la edad del hierro que se haya encontrado en la región lo verdaderamente fascinante de la piedra es que es paralela a un episodio en el libro de reyes de la biblia pero cuenta la misma historia de una manera muy diferente históricamente Moab e Israel fueron dos reinos en conflicto en el siglo IX antes de Cristo sabemos que entraron en guerra pero no estamos del todo seguros escribe como un lugar horrible que se rebeló contra Israel que era el pueblo elegido de Dios por lo que Israel luchó para aplastar a los paganos adoradores de ídolos y sin embargo la piedra moabita cuenta una historia diferente fue escrito por Mesa rey de Moab y afirma que Israel había invadido una de sus ciudades y que estaban tratando de aniquilar a los es un hallazgo increíble porque muestra dos lados muy diferentes de algo que sucedió hace casi tres mil años los israelitas y los moabitas fueron a la guerra por lo que mucho es cierto pero se desconoce quien tiene la culpa del derramamiento de sangre la biblia dice que Israel fue justo en su lucha pero la piedra moabita dice que los israelitas eran conquistadores sedientos de sangre que necesitaban ser detenidos hoy todavía no estamos del todo seguros de quiénes eran los mayas cómo vivían qué pensaban o por qué su gran civilización finalmente se derrumbó su intrincada arquitectura cocina idioma y mitología inspiran a innumerables exploradores profesionales y aficionados a visitar y estudiar sus sitios y artefactos cada año escritura maya como muchas otras grandes civilizaciones perdidas en todo el mundo los mayas formalizaron su idioma en un sistema de escritura codificado la utilidad de esto es obvia para nosotros hoy pero en ese momento en las antiguas américas esto los puso años luz por delante de otros pueblos de los continentes americanos sus glifos se usaban de manera muy similar a los del antiguo egipto para representar palabras sonidos y sílabas mediante el uso de imágenes y otros símbolos los historiadores creen que los mayas usaron alrededor de 700 glifos para esto y increíblemente el 80% de su idioma aún puede ser entendido por sus descendientes en la actualidad los mayas también desarrollaron una forma de libro primitivo que registraba las hazañas de sus dioses la vida diaria las muchos temas más los mayas como cualquier otra civilización sensata estaban ansiosos por registrar su historia y sus logros y llegaron incluso a registrar eventos notables en pilares paredes y grandes losas de piedra al igual que los antiguos egipcios y romanos sus libros estaban escritos en corteza y doblados en estructuras en forma de abanico lamentablemente muchos de estos fueron destruidos por los conquistadores pero afortunadamente algunos han sobrevivido hasta el día de hoy Mural maya secreto un grupo de arqueólogos descubrió un extraño conjunto de murales mayas dentro de la casa de un escriba de hace dos mil años hicieron el descubrimiento cerca del pequeño pueblo de San Bartolo en Guatemala en la ciudad de Xultún que alguna vez fue una metrópolis maya al recifrar los murales descubrieron un calendario lunar que predice ciclos planetarios de siete mil años en el futuro national geographic financió la investigación en esta antigua ciudad enviando arqueólogos de la universidad de boston los murales que encontraron se relacionan con varios calendarios mayas y sin embargo no descubrieron ninguna señal de que los mayas alguna vez creyeron que el mundo terminaría en 2012 lo que encontraron en cambio y lo que todos aprendimos en 2012 cuando el mundo no se acababa es que los mayas simplemente habían interpretado el año como el comienzo de un nuevo ciclo el profesor de astronomía Anthony If Evening lo comparó con el cuenta kilómetros de un automóvil que volcó de 120.000 a 130.000 en otras palabras todo el miedo sobre la predicción maya del fin del mundo fue mal interpretado los mayas nunca pensaron que el mundo se acabaría simplemente crearon sus calendarios en ciclos complejos quizás creyeron que en el 2012 comenzaría una nueva era misteriosos motivos hace 1200 años no había mucho trabajo que hacer para los niños fuera del duro trabajo manual en el reino de los mayas los niños pasaban su tiempo libre dejando huellas de manos en las paredes y techos de cuevas escondidas bajo tierra en las selvas más remotas de México una de estas cuevas está tan escondida que los investigadores solo se toparon con ella recientemente su entrada es apenas visible debajo de un enorme árbol ceba cuando los arqueólogos entraron en la caverna subterránea se sorprendieron al encontrar más de 130 huellas de manos rojas y negras hechas por niños las huellas de las manos quedaron en todas las paredes pero porque los niños realmente hicieron esto una exhibición tan grandiosa debe haber tenido algún significado los investigadores que los encontraron una ceremonia para conmemorar su transición a la edad adulta podría ser que los ancianos tomaron a un grupo de niños de la misma edad y conmemoraron su transición a la pubertad haciéndoles dejar sus huellas en las paredes pero la importancia no termina ahí las impresiones se hicieron en la época en que la civilización maya se estaba derrumbando lentamente los investigadores creen que las huellas de las manos negras representan la muerte mientras que las huellas de las manos rojas representan la guerra estos niños estaban siendo preparados para una vida brutal que vendría llena de conflicto y desesperación calendario maya el famoso calendario maya se basó en un sistema de fechas utilizado en las sociedades mesoamericanas sin embargo fueron los mayas quienes estandarizaron este sistema en un calendario moderno el calendario maya utiliza tres marcos de fecha distintivos el sol quín calendario divino el ja calendario común y la cuenta larga el sol quín se une a un ciclo de 20 días con un hombre con otro ciclo de 13 números para entregar 260 días distintos hay algunas hipótesis para el sol quín de 260 días incluido que se basa en la línea de tiempo del crecimiento humano el sistema agrario del distrito y el posicionamiento del planeta Venus el ja era el calendario basado en el sol con 365 días estaba compuesto por un año y medio con 20 días en cada mes y cinco días adicionales que se conocían como huayep y se consideraba que representaban un tiempo peligroso la cuenta larga era un calendario no repetitivo a partir del comienzo del periodo maya contó días individuales en un sistema de base 20 y base 18 para que el calendario coincidiera con los 360 días estimados del año artefactos ocultos los arqueólogos han descubierto cientos de artefactos mayas a lo largo de la ruta de un nuevo tren que se está construyendo en la península de Yucatán en México la construcción es parte de un nuevo tren que conectará los destinos turísticos de playa más populares de Yucatán con sus sitios arqueológicos más famosos pero a medida que continuamos descubriendo que la construcción sigue en curso los sitios arqueológicos a lo largo de esta ruta están en todas partes los investigadores ya han descubierto al menos 2.500 estructuras 80 entierros y cientos de artefactos más según el Instituto Nacional El tren conectará la antigua ciudad de Palenque en Chiapas con Escárcega en Campeche pero entre estas dos ruinas había toda una civilización Los restos de las personas que alguna vez dominaron las selvas de México y Guatemala se han encontrado casi a cada paso del camino Los arqueólogos incluso encontraron algunas vasijas interesantes que alguna vez fueron utilizadas por la élite gobernante en ceremonias políticas y religiosas Los recipientes probablemente se usaron para verter los líquidos más preciados del reino como chocolate y perfume Estamos viendo los últimos vestigios del vasto imperio maya entre el 700 antes de Cristo y el 850 después de Cristo se han hecho tantos descubrimientos en los últimos meses que es imposible para los arqueólogos revisarlos todos no pueden peinar exactamente cada centímetro de las 2500 estructuras ya que se debe continuar la construcción del tren los expertos se esfuerzan por marcar e identificar cada pieza de evidencia arqueológica que puedan antes de verse obligados a seguir adelante los dioses de los mayas lo que mucha gente no se da cuenta de los mayas es que no eran una sola entidad la civilización maya estaba compuesta por diferentes cuerpos culturales y políticos era más una confederación de una nación por eso tenían muchos dioses las deidades tenían diferentes nombres en diferentes partes del reino maya aunque la mayoría eran bastante similares fue en 1910 que el erudito Paul Schellhaus comenzó a documentar a los antiguos dioses mayas esto fue antes de que su idioma hubiera sido descifrado sin embargo no sabía sus nombres pero pudo averiguar cuáles eran cuáles y dónde encajaban algunos de ellos en el sistema religioso maya se sabe que los mayas adoraban a un puñado de deidades aparentemente igualmente importantes una de ellas era Chaac el equivalente maya de Thor dios del relámpago y la lluvia se lo puede ver en obras de arte mayas muy antiguas representadas como un anciano con rasgos de reptil luego están Kinnich Ahau dios del sol Kauil dios del fuego Ixchel la diosa de la luna del arco iris del parto del embarazo y la fertilidad mientras que las otras gobernaban sobre la muerte y la destrucción los historiadores realmente no pueden estar de acuerdo pero algunos piensan que pueden haber sido dos aspectos diferentes de sin embargo en total hay un estimado de 250 dioses y diosas en el panteón maya lo que lo convierte en uno de los sistemas religiosos más grandes y complejos jamás vistos astronomía maya los mayas estudiaron los cuerpos celestes y registraron información sobre el desarrollo del sol la luna venus y las estrellas a pesar de que sólo había 365 días en el año sabían que un año era un poco más largo que 365 días y lo calcularon en 365 2420 días la verdadera aproximación es 365 2422 esto es más preciso que la estimación de 365 2425 que usa el calendario gregoriano lo que significa que el calendario maya era más preciso que el nuestro los astrónomos mayas calcularon que 81 meses lunares constituían 2392 días esto pone la duración del mes lunar en 29 5308 días sorprendentemente cerca de la estimación moderna de 29 5309 días también calcularon el ciclo de 584 días de venus con una ligera diferencia de sólo dos horas los astrónomos mayas eran muy precisos y estaban muy por delante de sus homólogos europeos los mayas estudiaron a júpiter marte y mercurio y registraron información celestial como el oscurecimiento o la trayectoria de un planeta frente a otro canoa antigua sentado en el fondo de un cenote mexicano se ha encontrado una antigua canoa de hace mil años fue descubierta en san andrés en yucatán méxico incluso después de mil años la canoa de madera estaba sorprendentemente en buenas condiciones cuando los investigadores la sacaron del agua tiene 1,5 metros de largo conservado gracias a su posición en el fondo de la piscina de agua dulce cerca de las ruinas de Chichén Itzá el gran misterio ahora es tratar de averiguar para qué se usó la canoa los historiadores no han podido ponerse de acuerdo pero podría haber sido usado para transportar algo tan simple como remar para ir de un lugar a otro o podría haber sido tirado en el cenote a propósito como ofrenda ritual la parte más emocionante es que nunca se ha encontrado otra canoa como ésta al menos ninguna tan milagrosamente conservada los investigadores han encontrado fragmentos de botes y remos en guatemala belice y quintana ro pero nunca una canoa completa los arqueólogos han podido fechar el misterioso artefacto entre los años 830 y 950 esto coincide con el final de la civilización y la dispersión de los mayas la canoa pudo haber sido un regalo para uno de sus dioses quizás en un intento desesperado de traer lluvia a la región durante la super sequía que finalmente terminó con el reinado de los mayas tumba de la reina maya la tumba de una gran reina guerrera maya fue descubierta en guatemala según national geographic fue descubierta en la antigua ciudad de el perú y ha sido identificada como calomte cabel ella era una gobernante militar que supervisaba un lugar llamado el reino del cien pies entre los años 672 y 692 su tumba fue excavada entre las ruinas del templo de la pirámide principal de la ciudad por arqueólogos de la universidad de washington en san luis sabemos que ella era importante porque fue enterrada con montones de ofrendas joyas de jade jarras de alabastro figurillas de piedra y los jeroglíficos en su tumba la revelan como la dama de la mano del nenúfar y la señora de las serpientes claramente esta mujer era alguien muy especial los investigadores ya sabían sobre esta misteriosa reina antes de que se descubriera su entierro su esposa era el rey wak kinich ba lam segundo pero ella era la que tenía toda la autoridad tenía el título de guerrera suprema convirtiéndola en la persona más poderosa de la región lamentablemente no sabemos mucho más que los señores de las serpientes eran esencialmente una casa real dentro del gran imperio maya eran un estado vasallo y ella era la señora suprema ahora los investigadores esperan aprender más sobre esta gobernante maya canchas de pelota los mayas amaban sus juegos y tenían canchas de pelota en cada ciudad muy parecidas a los estadios actuales los juegos tenían un significado extraordinario para los mayas y se jugaban con frecuencia durante las celebraciones religiosas con una duración de hasta 20 días los patios se situaban a los pies de los santuarios para rendir tributo a los dioses y diosas las canchas de pelota eran amplias cada una con aro de piedra montado en un divisor a un lado a los mayas les encantaba un juego en particular llamado poc a toc cuyo objetivo era lanzar una pelota elástica a través del aro usando solo las caderas los hombros o los brazos los vencedores ganaban regularmente las pertenencias del bando perdedor el bando perdedor compuesto regularmente por prisioneros eran entregados para el sacrificio a los dioses mayas máscara gigante de ucaña en méxico se descubrió una máscara gigante una escultura hecha de estufo que data entre el 300 antes de cristo y el 250 después de cristo fue descubierto en 2017 por el arqueólogo jacob welch durante las excavaciones en ucaña desde entonces la máscara ha sido restaurada a su antigua gloria un arqueólogo puede decir con seguridad que representó a un noble de élite o una deidad misteriosa cuyo nombre elude a los investigadores los mayas solo crearon enormes relieves de esculturas como este para representar uno u otro a veces es difícil para los arqueólogos diferenciar quién era un rey y quién era un dios esta tampoco era la única máscara de este tipo en el imperio cuando fue tallado habría sido pintado en colores vibrantes y guardado al pie de una escalera en una de las grandes pirámides de la ciudad se han encontrado otras tallas como esta en las ruinas de Isamal cada una tan alta como una persona otro aspecto interesante de la máscara es que casi definitivamente fue creada por un profesional al servicio de la corte real según el smithsonian las cortes mayas siempre contaban con pintores y escultores profesionales a la espera que se encargaban de decorar los edificios al antojo del gobernante ruinas de copán las ruinas de copán se consideran uno de los lugares más asombrosos que quedan en pie de la civilización maya lo realmente sorprendente de las ruinas es que gracias a su ubicación en la remota jungla de honduras méxico es uno de los destinos turísticos más populares del mundo lo que significa que millones de visitantes han pisado las ruinas mayas mucha menos gente viaja a honduras haciendo que las ruinas de copán se sintieran como un viaje a hace dos mil años las ruinas de hoy tienen árboles que literalmente crecen fuera de ellas todo el lugar está en mal estado físico y la jungla se lo está comiendo una vez más la ciudad duró hasta alrededor del año 738 después de cristo como la potencia más austral del reino maya el rey de Copán fue capturado y ejecutado por el gobernante de un estado vasallo diferente la ejecución repentina del rey combinada con otros factores desconocidos del día resultó en el colapso total de la sociedad la ciudad fue abandonada en el siglo 9 y no fue excavada por los arqueólogos modernos hasta 1975 incluso debido a su lejanía en la selva hondureña se han realizado muy pocos estudios para averiguar más sobre esta parte aparentemente aislada del reino maya arte maya si bien no es una innovación en sí misma el arte maya es ampliamente aplaudido en todo el mundo los mayas crearon obras de arte a partir de una variedad de materiales que incluyen madera jade obsidiana y losa y decoraron hitos de piedra estuco y paredes los grabados en madera eran comunes pero solo sobreviven algunos ejemplos las esculturas de piedra son mucho más comunes hoy en día las más célebres entre ellas de copán y quiriguá son notables por su complejidad de detalles las ciudades de palenque y yaxilán son bien conocidas por sus dinteles bellamente decorados incluido el famoso dintel 24 de yaxilán los escalones mayas estaban decorados con una variedad de escenas como la encontrada en tonina los homorfos son grandes rocas esculpidas con formas de animales como las que se encuentran en quiriguá los mayas tenían una larga tradición de pintura mural que databan de alrededor del 300 o 200 antes de cristo entre las pinturas murales mayas mejor conservadas se encuentra un ejemplo a gran escala en Bonampak los mayas también eran famosos por sus esculturas de pedernal que eran increíblemente difíciles de hacer arboledas de cacao maya un equipo de investigadores de méxico y una joven universidad de estados un dos descubrió un bosque de árboles de cacao milenarios en méxico los árboles en sí ya no están pero se encontraron rastros de ellos en el suelo cuando los mayas todavía gobernaban la tierra usaron estas arboledas de cacao para cosechar granos de cacao que usaron para producir chocolate estos árboles eran tan importantes para la élite de la sociedad maya que mantuvieron su crecimiento bajo su control total casi se podría pensar en ellos como plantas de tabaco que sólo cultivan aquellos que controlan el comercio y cobran sumas escandalosas de dinero la élite maya incluso usó granos de cacao como moneda lo que hizo que el árbol fuera tan raro fue que el clima de la península de yucatán era bastante seco la única forma de cultivar adecuadamente los árboles de cacao era en sumideros conocidos como cenotes sólo aquí los árboles podían obtener suficiente humedad y sombra para cultivar los preciados frijoles para darte una mejor idea de la importancia de estas arboledas mira qué más encontraron los arqueólogos cerca de ellas analizaron el suelo de once sumideros y encontraron que nueve de ellos se usaba como plantaciones de cacao los mismos sumideros utilizados para el crecimiento de los árboles se encontraron con las ruinas de los altares de cerámica tesoros de jade e incluso rampas de escaleras en la parte inferior estos habían sido lugares muy importantes pero lamentablemente ahora están todos destruidos cueva del dios del agua recientemente se encontró un descubrimiento sorprendente en la antigua ciudad maya de chichén itzá los arqueólogos descubrieron un tesoro escondido debajo de esta ciudad que alguna vez fue poderosa para darte algunos antecedentes esta fue una vez una de las ciudades más importantes de todo el imperio está en lo profundo de las selvas del sur de méxico rodeado de algunos de los monumentos más impresionantes que jamás hayan construido los mayas el más famoso es el templo de cuculcán una pirámide gigante con terrazas cuadradas y pasarelas empinadas que alguna vez se usó para rituales aterradores que muy probablemente involucraron sacrificios humanos hoy el templo todavía tiene esculturas de serpientes emplumadas y representaciones de los equinoccios fue en 2019 que los arqueólogos estaban buscando un pozo sagrado debajo de la ciudad y accidentalmente encontraron una serie de cámaras olvidadas con más de 150 objetos rituales que habían permanecido intactos durante los últimos mil años los artículos estaban esparcidos por varias cámaras de cuevas subterráneas durante los equinoccios de primavera y otoño chichén itza se llenó de campesinos que acudían a participar en ceremonias y dar alabanzas a los grandes dioses mayas los arqueólogos creen que muchos de ellos pueden haberse congregado en estas estructuras subterráneas y dejado atrás sus objetos más preciados por supuesto esto fue con la esperanza de satisfacer a los antiguos dioses del agua y recibir más lluvia para sus cultivos de la de la de la la